Kandinsky, de lo espiritual en el arte. Notas generales. Capítulo 1. Introducción. Toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces es madre de nuestros sentimientos. De la misma forma, cada pedido de la cultura produce un arte propio que no puede repetirse. El intento de revivir principios artísticos pasados puede producir a lo sumo obras de arte que son como un niño muerto antes de nacer. Por ejemplo, no podemos en absoluto sentir y vivir interiormente como los antiguos griegos. Los esfuerzos por poner en práctica los principios griegos de la escultura, por ejemplo, solamente crearán formas parecidas a las griegas, pero la obra quedará inanimada para siempre. Una imitación semejante se parece a las limitaciones de un mono. Exteriormente, los movimientos del mono son idénticos a los humanos. El mono se sienta y sostiene un libro ante los ojos, lo ojea y adopta un aire de gravedad, pero el sentido interior de estos movimientos falta completamente. Existe, sin embargo, otra semejanza externa de las formas artísticas que se basa en una gran necesidad. La semejanza de las aspiraciones espirituales en todo el medio moral espiritual, la aspiración hacia metas que perseguidas fueron más tarde olvidadas. Es decir, la semejanza del sentir íntimo de todo un periodo puede conducir, lógicamente, a la utilización de formas que en un periodo pasado sirvieron eficazmente a las mismas tendencias. Así surgió en parte nuestra simpatía, nuestra comprensión, nuestro parentesco espiritual con los primitivos. Al igual que nosotros, estos artistas puros intentaron reflejar en sus obras solamente lo esencial, la renuncia a la contingencia externa surgió por sí misma. Ese importante punto de contacto espiritual no es a pesar de todo su valor, más que un punto. Nuestra alma, que después de un largo periodo materialista se encuentra aún en los comienzos del despertar, contiene gérmenes de la desesperación, de la falta de fe, de la falta de meta y de sentido. Todavía no ha pasado toda la pesadilla de las ideas materialistas que convirtieron la vida del universo en un penoso juego sin sentido. El alma que despierta se halla aún bajo la impresión de esta pesadilla. Sólo una débil luz alborea como un puntito único en un enorme círculo negro. Esta débil luz sólo es un presentimiento que el alma no se atreve a ver, dudando si la luz será un sueño y el círculo negro la realidad. Esta duda y los sufrimientos aún vigentes de la filosofía materialista diferencian nuestra alma de la de los primitivos. Nuestra alma tiene una grieta que cuando se consigue tocarla suena como un valioso jarrón resquebrajado y reencontrado en las profundidades de la tierra. Por eso la tendencia a lo primitivo, como hoy la vivimos, francamente tomada de prestado, será de breve duración. Estos dos tipos de semejanza entre el arte nuevo y las formas de periodos pasados son diametralmente diferentes. El primero es externo y por eso no tiene futuro. El segundo es espiritual y por eso contiene el germen del futuro. Después del periodo de la tentación materialista, en el que aparentemente sucumbió y que sin embargo rechaza como una mala tentación, el alma se eleva refinada por la lucha y el sufrimiento. Los sentimientos más toscos, como el miedo, la alegría, la tristeza, etc., que podrían servir en este periodo de tentación como contenido del arte, atraerán poco al artista. Este intentará despertar sentimientos más sutiles que actualmente no tienen nombre. El artista vive una vida compleja, sutil y la obra nacida de él provocará necesariamente en el espectador capaz de sentirla emociones más matizadas que nuestras palabras no pueden expresar. Hoy el espectador raramente es capaz de tales vibraciones. Busca en la obra de arte una pura imitación de la naturaleza que sirva a fines prácticos, el retrato de su acepción corriente, etc. Una imitación de la naturaleza que contenga una cierta interpretación, pintura impresionista, o, finalmente, estados de ánimos disfrazados de formas naturales, lo que se llama emoción. Todas estas formas, cuando son verdaderamente artísticas, cumplen su finalidad y son, también en el primer caso, alimento espiritual, especialmente en el tercer caso, en el que el espectador encuentra una consonancia con su alma. Naturalmente, tal consonancia o resonancia no se queda en la superficie. El estado de ánimo de la obra puede profundizarse y transfigurar el estado de ánimo del espectador. En todo caso, obras como estas evitan que el alma se envilezca y la mantienen en un determinado tono, como el diapasón a las cuerdas del instrumento. Sin embargo, la depuración y la extensión de este tono en tiempo y espacio son unilaterales y no agotan todo el efecto posible del arte. Un edificio grande, muy grande, pequeño o mediano, dividido en diversas salas. Las paredes de las salas llenas de lienzos pequeños, grandes, medianos. A veces, miles de lienzos que reproducen por medio del color trozos de naturaleza. Animales en luz y sombra, bebiendo agua, junto al mar, tumbados en la hierba. Junto a ellos, una crucifixión hecha por un artista que no cree en Cristo. Flores, figuras sentadas, andando de pie, a veces desnudas, muchas mujeres desnudas, algunas vistas en perspectiva desde atrás. Manzanas y bandejas de plata, retrato del consejero N, anochecer, dame en rosa, patos volando, retrato de la varonesa X, gansos volando, dame en blanco, terneras en la sombra con manchas de sol amarillas, retrato de su excelencia el señor I, dame en verde. Todos estos datos están impresos en un libro. Los nombres de los artistas, los nombres de los cuadros. Las personas llevan estos libros en la mano, iban de un lienzo a otro, los miran y leen los nombres. Luego se marchan, tan pobres o tan ricas como entraron, y tan absorbidas, inmediatamente por sus intereses, que no tienen nada que ver con el arte. ¿Por qué vinieron? Cada cuadro encierra misteriosamente toda una vida, toda una vida con muchos sufrimientos, dudas, horas de entusiasmo y de luz. ¿Hacia dónde se dirige esta vida? ¿Hacia dónde clama el alma del artista, si también participó en la creación? ¿Qué proclama? Enviar luz a las profundidades del corazón humano es la misión del artista, dice Schumann. El pintor es un hombre que lo sabe dibujar y pintar todo, dice Tolstoy. De estas dos definiciones de la actividad del artista, escogemos la segunda. Si pensamos en la exposición descrita anteriormente, con mayor o menor habilidad, virtuosismo y brío, aparecen sobre el lienzo objetos relacionados entre sí por medio de pintura más tosca o más fina. La armonización de todo sobre el lienzo es el camino que lleva a la obra de arte. Esta es contemplada con ojos fríos y espíritu indiferente. Los expertos admiran la factura, así como se admira a un equilibrista. Paladean la pintura, como se paladea una empanada. Las almas hambrientas se van hambrientas. La gran masa pasea por las salas y encuentra los lienzos bonitos y grandiosos. El hombre que podría decir algo al hombre no ha dicho nada, y el que podría oír no ha oído nada. Este estado del arte se llama el arte por el arte. La destrucción de los sonidos internos, que son la vida de los colores, la dispersión de las fuerzas del artista en el vacío, es el arte por el arte. A cambio de su habilidad, fuerza inventiva y emotiva, el artista busca la recompensa material. La satisfacción de su ambición y codicia se convierte en su meta. En lugar de un trabajo profundo y solidario de los artistas, surge la lucha por estos bienes. Todos se quejan de la excesiva competencia y la excesiva producción. Odio, partidismo, camarillas, celos, intrigas, son la consecuencia de este arte materialista despojado de sentido. El espectador se aparta tranquilamente del artista. No ve la finalidad de su vida en un arte sin metas, sino que persigue objetivos más altos. Comprender es formar y atraer al espectador al punto de vista del artista. Antes dijimos que el arte es hijo de su tiempo. Tal arte solo puede repetir artísticamente lo que ya satura claramente la atmósfera del momento. Este arte que no encierra ninguna potencia del futuro, que es solo un hijo del tiempo y nunca creerá hasta ser engendrador del futuro, es un arte castrado. Tiene poca duración y muere normalmente en el momento en que desaparece la atmósfera que lo ha creado. El otro arte, capaz de evolución, radica también en un periodo espiritual, pero no solo es eco y espejo de él, sino que posee una fuerza profética vivificadora, que puede actuar amplia y profundamente. La vida espiritual a la que también pertenece el arte y de la que el arte es uno de los más poderosos agentes, es un movimiento complejo pero determinado, traducible a términos simples, que conduce hacia adelante y hacia arriba. Ese movimiento es del conocimiento. Puede adoptar diversas formas, pero en el fondo conserva siempre el mismo sentido interior, el mismo fin. Las razones por las que todo movimiento progresivo y ascendente tenga que realizarse con el sudor de la frente, a través de sufrimiento, malos momentos y penas, son oscuras. Cuando se ha alcanzado una etapa y se ha apartado más de un pedrusco del camino, una perversa mano invisible lanza sobre él nuevos bloques que parecen cerrarlo y borrarlo por completo. Entonces surge inevitablemente un hombre en todo semejante a nosotros, pero que lleva dentro una fuerza visionaria y misteriosa. Él ve y enseña. A veces quisiera librarse de ese don superior que a menudo es una pesada cruz, pero no puede. Acompañado de burlas y odios arrastra hacia adelante y cuesta arriba el pesado y obstinado carro de la humanidad que no se atasca entre las piedras. A menudo, cuando ya no queda nada de su yo físico en la tierra, se emplean todos los medios para reproducirlo en mármol, hierro, bronce, piedra, como si importara algo el cuerpo de estos servidores del hombre y mártires casi divinos que se despreciaron lo físico y solo sirvieron al espíritu. El recuerdo del mármol demuestra que una gran cantidad de seres han alcanzado por fin la posición que en su día ocupa el aura homenajeado. Capítulo 2. El movimiento. La vida espiritual, representada esquemáticamente, es un gran triángulo agudo dividido en secciones desiguales, la menor y más aguda dirigida hacia arriba. Cuanto más hacia abajo, tanto más anchas, grandes, voluminosas y altas resultan las secciones del triángulo. El triángulo se mueve despacio, apenas perceptiblemente, hacia adelante y hacia arriba, donde hoy, si haya el vértice más alto, mañana estará la próxima sección. Es decir, lo que hoy es comprensible para el vértice más alto y resulta un disparate incomprensible al resto del triángulo, mañana será contenido razonable y sentido de la vida de la segunda sección. A veces en el extremo del vértice más alto se haya un hombre solo. Su contemplación gozosa es igual a su inconmesurable tristeza interior. Los que están más próximos a él no le comprenden, indignados le llaman farsante o loco. Así se encontró Beethoven en su vida, denostada y solitario en la cumbre. ¿Cuántos años se necesitaron para que una sección más amplia del triángulo alcanzara la posición que lo ocupó antaño solo? ¿Y pese a todos los monumentos, han ascendido verdaderamente tantos hasta la cima? En todas las secciones del triángulo hay artistas. Todo el que ve más allá de los límites de su sección es un profeta para su entorno y ayuda al movimiento del obstinado carro. Si por el contrario no posee esa aguda visión o la utiliza para fines más abajo o renuncia a ella, sus compañeros de sección le comprenderán y le ensalzarán. Cuanto más grande sea la sección y cuanto más bajo su nivel, tanto mayor será la masa que comprenda el discurso del artista. Naturalmente cada sección tiene, consciente o la mayoría de las veces inconscientemente, hambre de pan espiritual. Este pan se lo dan sus artistas. Mañana la sección siguiente tenderá sus manos hacia él. Esta exposición esquemática no agota la imagen global de la vida espiritual. Entre otras cosas no muestra una de sus facetas negativas, una gran mancha muerta y negra. Como sucede muchas veces, que ese pan espiritual se convierte en el alimento de los que ya habitan en una sección superior. Para estos, el pan se convierte en veneno. En pequeñas dosis se actúa de tal manera que el alma desciende paulatinamente de una sección superior a otra inferior. Consumido en dosis mayores, el veneno conduce a la caída, que arroja al alma a secciones cada vez más bajas. En una de sus novelas, Sienzkevich compara la vida espiritual con la natación. El que no trabaja incansablemente y lucha sin cesar contra el naufragio, acaba por hundirse sin remedio. Las dotes de un hombre, el talento, en el sentido del evangelio, se convierten en una maldición, no sólo para el artista que posee ese talento, sino para todos los que prueban ese pan venenoso. El artista utiliza su fuerza para satisfacer bajas necesidades. En una forma aparentemente artística, presenta un contenido impuro, atrae hacia sí los elementos débiles, los mezcla constantemente con elementos malos, engaña a los hombres y les ayuda a engañarse a sí mismos, convenciendo a los demás de que tiene sed espiritual y que apagan esta sed en una fuente pura. Tales obras no impulsan hacia arriba el movimiento, sino que lo frenan, echan atrás los elementos progresivos y expanden la peste en torno suyo. Los periodos en que el arte no tiene un representante de altura, el que falta el pan transfigurado, son periodos de decadencia en el mundo espiritual. Las almas caen constantemente de secciones superiores a otras inferiores y todo el triángulo parece estar detenido. Parece moverse hacia abajo y hacia atrás. En estos tiempos mudos y ciegos, los hombres dan una importancia exclusiva al éxito externo. Se preocupan sólo de los bienes materiales y celebran como una gran proeza el progreso técnico que sólo sirve y sólo puede servir al cuerpo. Las fuerzas puramente espirituales son subestimadas en el mejor de los casos o simplemente pasadas por alto. Los hambrientos y visionarios aislados son ridiculizados o tenidos por anormales. Las pocas almas que no se hunden en el sueño y sienten un oscuro deseo de vida espiritual, de sabre y de progreso, se lamentan desoladas en medio del grosero coro de materialismo. La noche espiritual se cierne más y más. Las tinieblas grises caen sobre las almas atemorizadas y sus superiores acosados y debilitados por la duda y el miedo prefieren a veces el escurecimiento paulatino a la súbita y violenta caída en la negrura. El arte que en estas épocas vive humillado es utilizado exclusivamente para fines materiales. Busca su contenido en la dura materia, ya que no conoce la exquisita. Los objetos cuya reproducción cree su única meta permanecen inmutables. El qué del arte desaparece eo ipso. La única pregunta que interesa es la de cómo se representa determinado objeto en relación con el artista. El arte pierde el alma. El arte sigue por el camino del cómo se especializa, solo es comprensible a los mismos artistas que empiezan a quejarse la indiferencia del espectador hacia sus obras. Como en estas épocas, el artista no necesita decir mucho y resalta y sobresale por un mínimo de diferencia que aprecian determinados círculos de mecenas y conocedores, lo que puede traer consigo grandes beneficios materiales. Un gran número de personas superficialmente dotadas y hábiles se lanza sobre el arte que aparentemente se conquista con tanta facilidad. En cada centro cultural viven miles y miles de esos artistas, de los que la mayoría no busca más que una nueva manera de crear millones de obras de arte sin entusiasmo, con el corazón frío y el alma dormida. La competencia arrecia. La carrera en pos del éxito lleva a una búsqueda cada vez más externa. Pequeños grupos que por casualidad han logrado sobresalir de este caos de artistas y obras se parapetan en sus posiciones conquistadas. El público, abandonado atrás, mira sin comprender, pierde el interés por un arte de este tipo y le vuelve tranquilamente la espalda. Pero a pesar de toda la ceguera, a pesar del caos y de la carrera desaforada, el triángulo espiritual se mueve en la realidad despacio, pero con seguridad y fuerza indómita hacia adelante y hacia arriba. Moisés, invisible, baja de la montaña y ve la danza en torno al becerro de oro, pero a pesar de todo trae una nueva sabiduría a los hombres. El artista es el primero que oye sus palabras, imperceptiblemente, para las masas y sigue su llamada. Al principio inconscientemente y sin darse cuenta. Ya en la misma pregunta cómo se haya escondido el principio de su curación. Aunque este cómo no tenga frutos, en la misma diferencia, lo que aún hoy llamaríamos personalidad, se haya una posibilidad de no ver solo lo puramente duro y material en el objeto, sino también lo que es menos corpóreo que el objeto del periodo realista, que se intentó solo reproducir tal y como es, sin fantasear. Si además este cómo encierra la emoción anímica del artista y es capaz de irradiar su experiencia más sutil, el arte inicia el camino sobre el que más adelante encontrará infaliblemente el perdido qué, el qué constituirá el pan espiritual del despertar que se inicia. Este qué no será ya el qué material y objetivo del periodo superado, sino un contenido artístico, el alma del arte, sin la que su cuerpo, el cómo, no puede llevar una vida completa y sana, al igual que un individuo o un pueblo. Este qué es el contenido que solo el arte puede tener y que solo el arte puede expresar claramente por los medios que le son exclusivamente propios. Capítulo 3. El cambio de rumbo espiritual. El triángulo espiritual se mueve lentamente hacia adelante y hacia arriba. Actualmente, una de las secciones inferiores más amplia recibe las primeras consignas del credo materialista. Desde el punto de vista religioso, sus componentes llevan diversos títulos. Se llaman judíos, católicos, protestantes, etc. En realidad, son ateos, como reconocen abiertamente algunos de los más audaces o de los más limitados. El cielo se ha vaciado, Dios ha muerto. Políticamente hablando, son partidarios de la representación popular o republicanos. El miedo, la repugnancia y el odio que sintieron en el pasado por estas opiniones políticas se han vuelto contra la anarquía, que no conocen y de la que solo captan el nombre terrible. Económicamente, estas gentes son socialistas. Afilan la espada de la justicia para asestar a la hidra capitalista un golpe mortal y cortar la cabeza del mal. Como los habitantes de esta gran sección del triángulo nunca han resuelto un problema con independencia, como siempre, les han conducido en el carro de la humanidad hombres dispuestos al sacrificio y siempre superiores a ellos, no saben nada de ese esfuerzo que siempre han contemplado desde una gran distancia. Por eso imaginan que es muy fácil empujar y creen en recetas indiscutibles y en remedios infalibles. La sección descrita atrae ciegamente a la sección inferior, que la sigue. Aunque ésta se aferra a la vieja posición, se resiste con miedo a que hagan lo desconocido y a que la engañen. Las secciones superiores no solo son ciegamente ateas, sino que fundamentan su ateísmo con frases ajenas. Por ejemplo, la frase de Wirtzok, indigna de un científico. He disecado muchos cadáveres y nunca he encontrado un alma. En general, políticamente son republicanas, conocen diversos usos parlamentarios, leen los artículos políticos de fondo de los periódicos. Económicamente son socialistas, de diverso matiz, y fundamentan sus convicciones con muchas citas. En las secciones superiores aparecen otras rúbricas que faltaban en las hasta ahora descritas, ciencia y arte, a las que pertenecen también literatura y música. Científicamente hablando, estas gentes son positivistas y solo aceptan aquello que es susceptible de ser pesado y medido. Para ellos, todo lo demás es el mismo disparate nocivo que ayer fueron, según ellos las teorías hoy demostradas. En el terreno del arte, son naturalistas que aceptan y valoran hasta cierto límite, trazado por otros y por eso digno del mayor respeto, la personalidad, la individualidad y el temperamento del artista. Sin embargo, a pesar del evidente orden, de la seguridad y de los principios infalibles, hay un miedo latente en estas secciones superiores. Hay una confusión, un titubeo y una inseguridad como en las mentes de los pasajeros de un grande y seguro trasatlántico cuando la tierra firme desaparece en las nieblas. En alta mar se acumulan nubes negras y el viento tenebroso amontona el agua en negras montañas. Esto se lo deben a su formación intelectual. Saben que el científico, el político, el artista hoy venerado, ayer no era más que un ambicioso, un charlatán y un tramposo, blanco de todas las burlas e indigno de toda consideración. A medida que se asciende dentro del triángulo espiritual, se van acentuando los contornos de este miedo, de esta inseguridad. En primer lugar, existen aquí y allá ojos que saben ver, cabezas capaces de asociar. Los hombres así dotados se preguntan que si la verdad de anteayer fue derribada por la de ayer y aquella por la de hoy. ¿No es posible también que la de hoy sea derrocada por la de mañana? Y los más valientes contestan, es posible. En segundo lugar, hay ojos que saben lo que la ciencia actual aún no ha explicado. Estos hombres se preguntan, ¿llegará la ciencia a resolver estos seis enigmas por el camino que lleva desde hace tanto tiempo? Y si llega, ¿podremos fiarnos de su respuesta? En estas secciones se hallan también sabios profesionales que recuerdan cómo en su día fueron recibidas por las academias teorías ahora indiscutibles y aceptadas por esas mismas academias. También hay expertos del arte que escriben libros elogiosos y profundos sobre el arte que ayer era absurdo. Con esos libros levantan las barreras sobre las del arte, ha saltado ya, y erigen nuevas que, según ellos, permanecerán fijas y para siempre válidas. Por este empeño no se dan cuenta de que no construyen barreras delante, sino detrás del arte. Si se percatan de ello, mañana escribirán nuevos libros y rápidamente trasladarán esas barreras un poco más allá. Hasta que no comprendan que el principio externo del arte no tiene validez más que para el pasado y nunca para el futuro, su actividad no sufrirá ningún cambio. No existe una teoría de este principio para el camino futuro que se sitúe en el reino de lo no material. No puede cristalizarse materialmente aquello que no existe aún materialmente. El espíritu que conduce al reino del mañana solo se reconoce a través de la intuición, a la que conduce el talento del artista. La teoría es la luz que ilumina las normas cristalizadas del ayer y de todo lo que precedió al ayer. Véase el capítulo 7, Teoría. Si seguimos ascendiendo, encontramos una confusión aún mayor, como en una gran ciudad firmemente construida según las reglas matemáticas y arquitectónicas, que de pronto fuera sacudida por una fuerza inconmensurable. Los hombres que la habitan viven, de hecho, en una ciudad espiritual, en la que actúan de pronto fuerzas con las que no contaron los arquitectos y matemáticos espirituales. Una parte del grueso muro se ha desmoronado como un juego de naipes. Una torre que se hierga hacia el cielo, gigantesca, construida sobre muchos pilares espirituales, delicados pero inmortales, yacen ruinas. El viejo cementerio olvidado se estremece. Viejas tumbas olvidadas se abren y espíritus olvidados salen de ellas. El sol, construido con tanto arte, muestra manchas y se oscurece. ¿Dónde están las reservas para la lucha contra las tinieblas? En esta ciudad viven también seres sordos atontados por una sabiduría ajena a ellos que no oyen la caída. Seres ciegos porque les ha cegado la sabiduría ajena, que dicen, nuestro sol cada vez da más luz. Pronto veremos desaparecer las últimas manchas. Pero también estos hombres oirán y verán. Más arriba todavía ya no existe miedo. Ahí está en marcha un trabajo que sacude intrépidamente los pilares erigidos por los hombres. Ahí están los sabios profesionales que analizan una y otra vez la materia, que no tienen miedo a ninguna pregunta y que finalmente ponen en tela de juicio la misma materia sobre la que ayer descansaba todo y sobre la que se apoyaba todo el universo. La teoría de los electrones, es decir, de la electricidad en movimiento, que ha de sustituir por completo a la materia, dispone actualmente de arriesgados constructores que traspasan por todas partes los límites de la prudencia y sucumen en la conquista de la nueva fortaleza de la ciencia. Como soldados que se olvidan de sí mismos y se sacrifican por los demás en el asalto desesperado de una fortaleza obstinada. Pero no hay fortaleza que no pueda tomarse. Por otro lado, los descubrimientos que la ciencia de ayer solía saludar con la palabra charlatanería aumentan o quizá obtengamos más a menudo noticias de ellos. Incluso los periódicos, en gran parte lacayos obedientes de la exitudera plebe, que comercian con lo que gustéis, se ven obligados a veces a reducir o evitar el tono irónico de sus informaciones sobre los milagros. Diversos científicos, entre los que se hallan materialistas puros, dedican sus esfuerzos al análisis científico de fenómenos enigmáticos que no pueden negarse ni callarse. Finalmente, aumenta el número de personas que no tienen fe en los métodos de la ciencia materialista aplicados a la no material o a la materia que nos asequilibra a nuestros sentidos. Así como el arte busca ayuda entre los primitivos, estas gentes se vuelven en busca de ayuda hacia tiempos y métodos casi olvidados. Estos aún están vivos entre pueblos que nosotros acostumbramos a compadecer y a despreciar desde la altura de nuestros conocimientos. A estos pueblos pertenecen, por ejemplo, los hindús, quienes de vez en cuando presentan realidades misteriosas ante los sabios de nuestra cultura. Realidades que no se tienen en cuenta o que se descartan como moscas molestas con explicaciones y palabras superficiales. La señora Lawaski ha sido seguramente la primera que tras largas estancias en la India ha anulado un lazo fuerte entre esos y nuestra cultura. De ahí parte uno de los más importantes movimientos espirituales que une hoy a un gran número de personas y que incluso ha creado una forma material de esta unión espiritual, la sociedad teosófica. Está constituido por logias que intentan aproximarse por el camino del conocimiento interior a los problemas del espíritu. Sus métodos, en total contraposición a los positivistas, se derivan en principio de los métodos ya existentes que reciben de nuevo una forma relativamente precisa. La teoría teosófica, que es la base del movimiento, fue formulada por Wawlaski y es una especie de catecismo en el que el alumno encuentra las respuestas concretas del teósofo a todas sus preguntas. Teosofía significa, según palabras de Wawlaski, verdad eterna. El nuevo emisario de la verdad hallará la humanidad preparada para recibir su mensaje gracias a la sociedad teosófica. Encontrará una forma de expresión con la que vestir las nuevas verdades, una organización que en cierto sentido espera su llegada para hacer desaparecer los obstáculos materiales y las dificultades de su camino. Wawlaski supone que en el siglo XXI la tierra será un cielo comparada con lo que ahora es. Con estas palabras termina el libro. Aunque la tendencia de los teósofos a crear una teoría y su alegría un tanto precipitada por dar respuesta rápida a la eterna inmensa pregunta pueden inspirar un cierto escepticismo al observador, el amplio movimiento espiritual es real. En el ambiente espiritual funciona como un poderoso agente que también de esta forma conseguirá una promesa de salvación para los corazones desesperados y envueltos en tinieblas y noche. Con él aparece una mano que indica el camino y ofrece ayuda. Cuando la religión, la ciencia y la moral, esta última gracias a la mano fuerte de Nietzsche se ven zarandeadas y los puntales externos amenazan derrumbarse, el hombre aparta su vista de lo exterior y la centra en sí mismo. La literatura, la música y el arte son los primeros y muy sensibles sectores en los que se nota el giro espiritual de una manera real. Inmediatamente reflejan la sombría imagen del presente e intuyen lo grande, que algunos perciben como un punto diminuto y que no existe para la gran masa. Reflejan la gran oscuridad que aparece apenas esbozada. Se oscurecen a sí mismos, se hacen sombríos. Por otro lado, se apartan del contenido sin alma de la vida actual y se vuelcan hacia temas y ambientes que dejan el campo libre a los afanes y a la búsqueda no material del alma sedienta. Uno de estos poetas en el campo de la literatura es Matterlink, quien nos introduce en un mundo fantástico o, mejor dicho, sobrenatural. Sus personajes no son seres humanos de tiempos pasados, como puedan parecernos los seres estilizados de Chespier. Son directamente almas que buscan entre nieblas, que corren el peligro de ahogarse en la niebla y sobre las que flota una fuerza invisible y tenebrosa. La tiniebla espiritual, la inseguridad de la ignorancia y el miedo ante ella constituyen el mundo de sus héroes. Matterlink es quizás uno de los primeros profetas, uno de los primeros informadores, artistas y visionarios de la decadencia que hemos descrito. El oscurecimiento de la atmósfera espiritual, la mano destructora y al mismo tiempo dirigente, su miedo desesperado, el camino perdido, el guía ausente, se reflejan claramente en estas obras. Matterlink crea su atmósfera con medios puramente artísticos. Los medios materiales, castillos sombríos, noches de luna, pantanos, vientos, lechuzas, etc., desempeñan un papel simbólico y son utilizados como música interior. El medio principal de Matterlink es la palabra. La palabra es un sonido interno que brota parcialmente, quizás esencialmente del objeto al que la palabra sirve de nombre. Cuando no se ve el objeto mismo y solo se oye su nombre, surge en la mente del que lo oye la imagen abstracta, el objeto desmaterializado, que inmediatamente despierta una vibración en el corazón. El árbol verde, amarillo y rojo de las praderas es únicamente un caso material, una forma casualmente materializada del árbol que sentimos dentro de nosotros cuando oímos la palabra árbol. El empleo hábil, según la intuición poética de una palabra, la repetición necesaria interiormente de esa misma palabra dos, tres y más veces consecutivas, conducen no solo al desarrollo del sonido interior, sino que pueden descubrir otras insospechadas cualidades espirituales de la palabra. Finalmente, la continuada repetición de una palabra, que constituye un juego predirecto de la juventud, que luego se olvida, hace que ésta pierda el sentido externo del nombre. Del mismo modo, se olvida hasta el sentido abstracto ya del objeto designado y se descubre el puro sonido de la palabra. Quizás oigamos inconscientemente este sonido puro también en consonancia con el objeto real o con el objeto abstracto. En el último caso, el sonido puro está en primer plano y actúa directamente sobre el alma. Ésta vibra con una vibración sin objeto, que es más complicada, yo diría más trascendente, que la conmoción anímica provocada por una campana, una cuerda, una madera que cae, etc. Aquí se abren grandes perspectivas para la literatura del futuro. Embrionalmente, Mitterling ya utiliza esta fuerza de la palabra en, por ejemplo, serras chauts. En manos de Mitterling, una palabra, a primera vista neutral, tiene resonancias oscuras. Una palabra sencilla, habitual, por ejemplo, cabello, utilizada con el sentimiento acertado, puede propagar la atmósfera de abatimiento y desesperación. Ésta es precisamente la manera de Mitterling. Nos enseña el camino por el que pronto comprendemos que truenos, rayos y luna, entre nubes veloces, son medios materiales externos que en el escenario, más aún que en la naturaleza, se asemejan al coco de los niños. Los medios verdaderamente interiores no pierden tan pronto su fuerza y eficacia. La palabra, que como hemos visto tiene dos significados, una primera directa y una segunda interna, es el material puro de la poesía y de la literatura, el material que sólo este arte sabe utilizar y por medio del cual se dirige el alma. Algo parecido hizo Wagner en el campo de la música. Su famoso leitmotiv intenta caracterizar al héroe no sólo por medio de vestuario, maquillaje y efectos luminotécnicos, sino también por un determinado y preciso motivo, es decir, por un medio puramente musical. El motivo es una especie de atmósfera espiritual expresada musicalmente que precede al héroe, es decir, que el héroe emite espiritualmente a distancia. Los músicos más modernos, como Debussy, crean impresiones espirituales que a menudo toman de la naturaleza y transforman en imágenes espirituales por vía puramente musical. Precisamente por eso se suele comparar a Debussy con los pintores impresionistas, aduciendo que, igual que ellos, utiliza con rasgos muy personales los fenómenos de la naturaleza como objeto de sus creaciones. La verdad que contiene esta afirmación demuestra que en nuestro tiempo las artes aprenden unas de otras y que sus objetivos a veces se asemejan. Sin embargo, sería arriesgado afirmar que la definición dada refleja exhaustivamente la importancia de Debussy. A pesar del punto de contacto con los impresionistas, la tendencia de este músico al contenido interior es tan fuerte que en sus obras se percibe rápidamente el alma disonante de nuestro presente, con todos sus sufrimientos y sus nervios trastornados. Por otro lado, Debussy nunca utiliza tampoco en las obras impresionistas una nota totalmente material, característica de la música de repertorio, sino que se limita a la utilización del valor interior de lo externo. La música rusa, Muschorsky, ha influido mucho en Debussy. No asombra, pues, que exista un cierto parentesco entre ellos, los jóvenes compositores rusos, a los que pertenecen primera línea, Skryabny. Las composiciones de ambos poseen un tono interior parecido y el mismo defecto irrita a veces al oyente. Ambos compositores abandonan de pronto el ámbito de las nuevas realdades y caen en la tentación de la belleza más o menos convencional. El espectador se siente ofendido muchas veces en el sentido real, ya que se ve lanzado como una pelota de tenis sobre la red que separa los dos bandos enemigos, el de la belleza exterior y el de la belleza interior. La belleza interior es la que se emplea por una necesidad interior imperiosa, renunciando a la belleza habitual. Naturalmente, parece fea al que no está acostumbrado a ella, ya que el ser humano en general tiende a lo externo y no está dispuesto a reconocer la necesidad interior, especialmente hoy. El compositor vienes Arnold Schoenberg es el único que actualmente va por este camino de la renuncia total a la belleza acostumbrada y defiende todos los medios que conduzcan al fin a la autoexpresión. Solo es reconocido por unos pocos entusiastas. Este charlatán, ansioso de publicidad, inepto, dice en su teoría de la armonía «Todo acorde, toda progresión musical es posible, pero presiento ya hoy que también aquí existen determinadas condiciones de las que dependo si utilizo esta o aquella disonancia». Schoenberg presiente claramente que la libertad total, que es el medio necesario y libre del arte, no puede ser absoluta. A cada época le corresponde una medida determinada de esta libertad y la fuerza más genial no será capaz de saltar sus límites. Pero esta determinada medida ha de ser agotada y, de hecho, se agota, a pesar de la resistencia que opone el carro obstinado. También Schoenberg intenta agotar esta libertad y en el camino hacia la necesidad interior ha descubierto ya verdaderas minas de la nueva belleza. La música de Schoenberg nos introduce en un nuevo terreno en el que las vivencias musicales no son acústicas, sino puramente anímicas. Aquí comienza la música del futuro. Después de los idealistas surgen en la pintura a las tendencias impresionistas que los sustituyen. Estas desembocan en su forma dogmática y con sus objetivos puramente naturalistas en la teoría del neoimpresionismo que al mismo tiempo entra ahí en la abstracción. Su teoría, considerada como método universal, consiste en no fijar una parte casual de la naturaleza en el lienzo, sino reflejar la naturaleza en toda su riqueza y todo su color. Casi simultáneamente observamos tres manifestaciones completamente diferentes. A. Rossetti con su discípulo Werner Jones y sus sucesores. B. Bruegling con su seguidor Stuck y sus sucesores. Y C. Sagantini cuyos epígonos formales también constituyen una estela muy digna. He escogido precisamente estos tres nombres porque los considero característicos de la búsqueda en terrenos no materiales. Rossetti se unió a los pre-rafaelistas e intentó revivir sus formas abstractas. B. Bruegling se colocó en el terreno de la mitología y de la leyenda revistiendo sus figuras abstractas a diferencia de Rossetti de formas corpóreas exuberantemente materiales. C. Sagantini el más material de los tres tomó formas naturales que trabajaba a veces hasta el mínimo detalle por ejemplo cordilleras, piedras, animales, etc. Siempre supo crear figuras abstractas a pesar de la forma material evidente por lo cual es quizás interiormente el más inmaterial de estos artistas. Estos son los buscadores del interior en lo exterior. C. Sagantini el investigador de la nueva ley de la forma se planteó el problema por otro camino más próximo a los medios pictóricos puros. Convirtió una taza de té en un ser animado o mejor dicho reconoció en esa taza un ser. Elevó la natura en muerte a una altura en la que las cosas exteriormente muertas cobran vida. Trató las cosas como a los seres humanos porque tenía el don de ver en todas partes la vida interior. C. Sagantini crea la expresión cromática de las cosas su nota pictórica interior y las encaja en la forma que eleva a fórmula de resonancia abstracta llena de armonía y a menudo puramente matemática. No es su nombre ni una manzana ni un árbol representado sino que el artista utiliza todos esos elementos para crear un objeto de resonancia interior pictórica que se llama imagen. Así llama también a sus cuadros uno de los nuevos pintores franceses más grandes Henry Matisse pinta imágenes en las que quiere reflejar lo divino para lograrlo no necesita otros medios que el objeto persona por ejemplo o cosa como punto de partida y los medios exclusivos de la pintura color y forma guiado por cualidades específicamente personales como francés que es dotado de un extraordinario sentido del color Matisse da a este la supremacía y la importancia central como a Debussy le cuesta separarse de la belleza acostumbrada el impresionismo corre en su sangre así entre sus obras hay cuadros de gran viveza interior impulsados por la necesidad interior y cuadros surgidos de impulsos externos estímulos externos como recuerdan a Manet que poseen principal o exclusivamente vida externa aquí la belleza de la pintura específicamente francesa refinada degustadora y melódica asciende a una altura fría por encima de las nubes a esta belleza no sucumbe nunca el otro gran parisien el español Pablo Picasso guiado siempre por los imperativos de la autoexpresión a veces arrastrado por ellos violentamente Picasso se lanza de un medio extremo al otro cuando ante esto se abre un abismo Picasso con un salto increíble se sitúa en el otro lado ante el horror de la caterva numerosa de sus seguidores que casi habían logrado darle alcance y ahora tienen que reanudar los trabajos subidas y bajadas los trabajosas subidas y bajadas así surgió el cubismo el único movimiento francés sobre el que hablaremos ampliamente más adelante Picasso intenta llegar a lo constructivo a través de proporciones numéricas en sus últimas obras 1911 llegar por vía lógica a la destrucción de lo material no por disoluble sino por una especie de fragmentación de las distintas partes y una diseminación de ellas sobre el lienzo es curioso que en este proceso parezca querer conservar la apariencia de la materialidad Picasso no retrocede ante ningún medio si el color le estorba en el problema de la forma puramente pictórica lo tira por la borda y pinta un cuadro con marrón y blanco estos problemas son en el fondo su fuerte matiz color Picasso forma dos grandes vías hacia un gran objetivo capítulo 4 la pirámide paulatinamente las diferentes artes se disponen a decir lo que mejor saben decir y por los medios que cada una de ellas posee exclusivamente a pesar de o gracias a esta diversificación las artes nunca estuvieron tan cerca las unas de las otras en los últimos tiempos como en esta hora última del cambio de rumbo espiritual en todo lo que aquí citado se hallan los brotes de las tendencias hacia lo no natural lo abstracto la naturaleza interior consciente o inconscientemente obedecen a la frase de Sócrates conócete a ti mismo consciente o inconscientemente los artistas retornan principalmente a su material lo estudian colocan sobre la balanza espiritual el valor interior de los elementos con los que su arte puede crear este empeño produce espontáneamente su consecuencia natural la comparación de los propios elementos con los de otro arte la enseñanza más rica nos la da la música con pocas excepciones y desviaciones la música es desde hace ya siglos el arte que utiliza sus medios no para representar fenómenos de la naturaleza sino para expresar la vida interior del artista y crear una vida propia de tonos musicales el artista cuya meta no es la imitación de la naturaleza aunque sea artística y que quiere y tiene que expresar su mundo interior ve con envidia cómo hoy se alcanza naturalmente y con facilidad estos objetivos en la música la más inmaterial de las artes se comprende que se vuelva hacia ella e intenta encontrar los mismos medios en su arte de ahí proceden en la pintura actualmente la búsqueda de ritmo y la construcción matemática y abstracta el valor que se da a la repetición del color y a la dinamización de este etcétera la comparación la comparación entre los medios de las diferentes artes y la inspiración de un arte en otro solo tiene éxito si la inspiración no es externa sino de principio es decir un arte debe aprender del otro como este utiliza sus propios medios para después a su vez utilizar sus propios medios de la misma manera es decir según el principio que le sea propio exclusivamente en este aprendizaje el artista no debe olvidar que cada medio tiene una utilización idónea y que se trata de encontrar esta utilización en lo que se refiere al empleo de la forma la música puede obtener resultados inasequibles a la pintura la música por otro lado no tiene alguna de las cualidades de la pintura por ejemplo la música dispone del tiempo de la dimensión del tiempo la pintura que no posee esta característica puede sin embargo presentar al espectador todo el contenido de la obra en un instante la música es incapaz de esto la música externamente emancipada de la naturaleza no necesita tomar de prestado formas externas para su lenguaje la pintura por el contrario depende hoy casi por completo de las formas naturales de las formas que le presta la naturaleza su deber consiste en analizar sus fuerzas y sus medios conocerlos como hace tiempo que los conoce la música y utilizar en el proceso creativo estos medios y fuerzas de modo puramente pictódrico al profundizar en sus propios medios cada arte marca sus límites hacia las demás artes la comparación las une de nuevo en un empeño interior común así se descubre que cada arte posee sus fuerzas que no pueden ser sustituidas por las de otro arte y así se unen las fuerzas de las diversas artes de esta unión nacerá con el tiempo el arte que ya hoy se presiente el verdadero arte monumental todo el que ahonde en los tesoros escondidos de su arte es un envidiable colaborador en la construcción de la pirámide espiritual que un día llegará hasta el cielo la pintura capítulo 5 los efectos del color si paseamos los ojos por una paleta llena de colores obtendremos dos resultados uno un efecto puramente físico el ojo queda fascinado por la belleza y las calidades del color el espectador tiene una sensación de satisfacción de alegría como el sibarita cuando disfruta de un buen manjar o el ojo se excita como el paladar con un manjar picante luego se sosiega o enfría como el dedo cuando toca el hielo se trata pues de sensaciones físicas que como tales son de corta duración también son superficiales y no dejan una impresión permanente cuando el alma está cerrada del mismo modo que al tocar el hielo solo se siente el frío físico y se olvida esta sensación cuando se calienta de nuevo el dedo así se olvida también el efecto físico del color cuando el ojo se aparta igual que la sensación física del hielo frío si penetra más adentro despierta sensaciones más profundas y puede provocar toda una serie de vivencias psicológicas así la impresión superficial del color se puede convertir en vivencia solo los objetos habituales tienen efectos superficiales en una persona medianamente sensible sin embargo los objetos que percibimos por primera vez nos impresionan inmediatamente de manera psicológica el niño para el que todo es nuevo percibe así el mundo ve la llama se siente atraído por ella quiere tocarla se quema y siente miedo y respeto por ella luego aprende que el fuego posee cualidades amables además de las hostiles que disipa la oscuridad alarga el día que calienta hace la comida y es un divertido espectáculo una vez hechas estas experiencias se sabe lo que es el fuego y los conocimientos sobre él se almacenan en la mente el interés intenso y poderoso desaparece y la capacidad que tiene la llama para ofrecer un espectáculo lucha contra la total indiferencia frente a ella de este modo el mundo va perdiendo su misterio sabemos que los árboles dan sombra que los caballos corren y los coches también que los perros muerden que la luna está lejos y que la imagen en el espejo no es real a medida que se desarrolla el ser humano se amplía el círculo de las cualidades que encierra en sí diferentes objetos y seres cuando se alcanza un alto grado de desarrollo de la sensibilidad los objetos y los seres adquieren un valor interior y finalmente un sonido interior lo mismo sucede con el color que provoca solo un efecto superficial cuando el grado de sensibilidad no es muy alto el efecto desaparece al finalizar el estímulo pero también a este nivel el efecto simple tiene diverso matiz los colores claros atraen al ojo con intensidad y fuerza y con mayor intensidad y mayor fuerza aún los colores claros y cálidos el mermellón atrae y excita como la llama que el hombre siempre contempla ávidamente el estridente amarillo limón duele a la vista más que el tono alto de una trompeta al oído el ojo se inquieta no puede fijar la mirada y busca profundidad y calma en el azul o en el verde cuando la sensibilidad está más desarrollada este efecto elemental trae consigo otro más profundo que provoca una conmoción emocional en tal caso obtenemos dos el segundo resultado principal de la contemplación del color es decir el efecto psicológico producido por este aquí aparece la fuerza psicológica del color que provoca una vibración anímica la fuerza física elemental es la vía por la que el color llega al alma se puede discutir si este segundo efecto realmente es directo como suponemos más arriba o si se produce por asociación como el alma generalmente está estrechamente unida al cuerpo es posible que una conmoción psíquica provoque otra correspondiente por asociación por ejemplo el color rojo puede provocar una vibración anímica parecida a la de una llama ya que el rojo es el color de la llama el rojo cálido es excitante hasta el punto de que puede ser doloroso quizá por su apariencia por su parecido con la sangre el color en este caso recuerda otro agente físico que inevitablemente tiene un efecto penoso sobre el alma si esto fuera así podríamos explicar fácilmente por medio de la asociación de los otros efectos físicos del color es decir los efectos no sólo sobre el sentido de la vista sino también sobre los demás sentidos podemos suponer que por ejemplo el amarillo claro produce una sensación ácida por asociación con el limón sin embargo este tipo de explicaciones es casi imposible precisamente lo que se refiere al sabor del color conocemos varios ejemplos en los que este tipo de explicación nos sirve un médico de Dresde relata que uno de sus pacientes al que caracteriza como una persona de un nivel intelectual extraordinariamente alto tiene la sensación de que una determinada salsa sabía azul es decir la sentía como el color azul podríamos dar una explicación parecida pero diferente en el sentido de que precisamente los seres muy sensibles los caminos que llevan al alma son tan directos y las impresiones sobre ésta tan inmediatas que un efecto a través del sabor alcanza inmediatamente ala el alma y provoca vibraciones en las vías que unen el alma con otros órganos sensoriales en nuestro caso el ojo sería una especie de eco resonancia como se dan los instrumentos de música cuando sin ser tocados vibran al unísono con otro instrumento tocado directamente seres tan sensibles son como buenos violines que se han tocado mucho y que vibran a cada contacto del arco en todas sus partes y partículas si aceptamos esta explicación tenemos que aceptar también que la vista no solo está en relación con el sabor sino también con todos los demás sentidos y así ocurre en efecto algunos colores parecen ásperos erizados otros tienen algo pulido aterciopilado que invita a la caricia azul ultramar oscuro verde óxido de cromo barniz de granza hay colores que parecen blandos barniz de granza y otros que parecen tan duros verde cobalto óxido verde azul que el color recién salido del tubo parece seco la expresión colores fragantes es corriente finalmente la calidad acústica de los colores es tan concreta que a nadie se le ocurriría reproducir la impresión que produce el amarillo claro sobre las teclas bajas del piano o describir el barniz de granza oscuro como una voz de soprano esta explicación en el fondo por medio de la asociación no bastará sin embargo en algunos casos que nos parecen muy importantes quien haya oído hablar de la cromoterapia sabe que la luz de color puede producir efectos muy especiales en todo el cuerpo se ha intentado aprovechar esta fuerza del color en el tratamiento de diversas enfermedades nerviosas y se ha notado que la luz roja estimula el corazón mientras que el azul puede producir una parálisis momentánea si sobre los animales incluso las plantas se pueden observar efectos parecidos la explicación por asociación se anula esto demuestra en todo caso que el color tiene una fuerza enorme pero poco estudiada que puede influir sobre todo el cuerpo como organismo físico si nos parece suficiente la asociación como explicación tampoco nos bastará para explicar el efecto del color sobre la psique en general el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma el color es la tecla el ojo el macillo el alma es el piano con muchas cuerdas el artista es la mano que por esta o aquella tecla hace vibrar adecuadamente el alma humana la armonía de los colores debe basarse únicamente en el principio del contacto adecuado con el alma humana llamaremos a esta base a esta base principio de la necesidad interior capítulo 6 el lenguaje de las formas y los colores el sonido musical tiene acceso directo al alma inmediatamente encuentra en ello una resonancia porque el hombre lleva la música en sí mismo Goethe todo el mundo sabe que amarillo naranja y rojo despiertan y representan las ideas de alegría y tristeza de Lacroix estas dos citas muestran el profundo parentesco que existe entre las artes y especialmente entre la música y la pintura sobre este sorprendente parentesco se basa seguramente la idea de Goethe según la cual la pintura tiene que encontrar su bajo continuo esta profética frase de Goethe es un presentimiento de la situación en la que se encuentra actualmente la pintura desde esta situación la pintura con ayuda de sus medios evolucionará hacia el arte en el sentido abstracto y alcanzará la composición puramente pictórica para esta composición dispone de dos medios uno color dos forma la forma puede existir independientemente como representación del objeto real o no real o como delimitación puramente abstracta de un espacio o de una superficie el color no el color no se puede extender ilimitadamente el rojo infinito solo puede pensar o ver intelectualmente cuando oímos la palabra rojo el rojo no tiene límites en nuestra imaginación los límites si son necesarios hay que imaginarlos casi a la fuerza el rojo que no se ve materialmente sino que se imagina de manera abstracta provoca una cierta idea precisa e imprecisa a la vez que posee un tono puramente interior y físico el rojo que resuena en la palabra no tiene una matización fina del tono rojo por eso digo que este ver espiritual es impreciso pero al mismo tiempo es preciso ya que el sonido interno está desnudo sin tendencias casuales hacia el frío el calor etcétera que llevan al detalle el sonido interno se parece al sonido de una trompeta o de un instrumento imaginado con la palabra trompeta etcétera en ausencia de los detalles el sonido se imagina sin las diferencias que en él se producen cuando suena al aire libre en un espacio cerrado solo o con otros instrumentos cuando lo produce un postillón un cazador un soldado o un virtuoso cuando este rojo ha de ser reproducido de forma material como en la pintura tiene que a poseer un tono determinado elegido entre la serie infinita de los diversos rojos es decir ha de ser caracterizado subjetivamente b tiene que ser limitado en la superficie separarse de otros colores que se hallan necesariamente en su compañía que son inevitables y modifican por delimitación y proximidad la característica subjetiva que obtiene una envoltura objetiva y aquí entra en juego la consonancia objetiva la relación inevitable entre color y forma nos lleva a observar los efectos que tiene la forma sobre el color la forma misma aun cuando es completamente abstracta y se parece a una forma geométrica pues es un sonido interno es un ente espiritual con propiedades idénticas de esa forma un triángulo sin especificar si es agudo llano o isósceles es uno de esos entes con su propio perfume espiritual en relación con otras formas este perfume se diferencia adquiere matices consonantes pero en el fondo permanece invariable como el olor de la rosa que nunca podrá confundirse con el de la violeta lo mismo sucede con el círculo el cuadrado y todas las demás formas es decir se produce lo mismo que en el caso del rojo sustancia subjetiva en envoltura objetiva aquí se hace patente con toda claridad la relación entre forma y color un triángulo pintado de amarillo un círculo de azul un cuadrado de verde otro triángulo de verde un círculo de amarillo un cuadrado de azul etcétera todos son entes totalmente diferentes y que actúan de manera completamente diferente determinados colores son realzados por determinadas formas y mitigados por otras en todo caso los colores agudos tienen mayor resonancia cualitativa en formas agudas por ejemplo el amarillo en un triángulo en los colores que tienden a la profundidad se acentúa el efecto por formas redondas por ejemplo el azul en un círculo está claro que la disonancia entre forma y color no es necesariamente disarmónica sino que por el contrario es una nueva posibilidad y por eso armónica el número de colores y formas es infinito y así también son infinitas las combinaciones y al mismo tiempo los efectos el material es inagotable la forma en un sentido estricto no es más que la delimitación de una superficie por otra esta es su caracterización externa pero como todo lo externo encierra necesariamente un elemento interno que se manifiesta de manera más o menos clara toda forma tiene un contenido interno la forma es pues la expresión del contenido interno esta es su caracterización interna recordemos el ejemplo del piano que expusimos anteriormente y sustituyamos forma por color el artista es la mano a través de esta o aquella tecla forma hace vibrar adecuadamente el alma humana la armonía formal se debe basar únicamente en el principio de contacto adecuado con el alma humana antes definimos este principio como principio de la necesidad interior los dos agentes citados de la forma constituyen al mismo tiempo sus dos metas la delimitación externa es por lo tanto exhaustivamente adecuada cuando descubre el contenido interno de la forma de la manera más expresiva el exterior de la forma es decir la delimitación que en este caso sirve de medio a la forma puede ser muy diverso pero a pesar de toda la diversidad que ofrece la forma nunca superará los dos límites externos es decir uno la forma como delimitación tiene por objeto por objetivo recortar sobre un plano por medio de esa delimitación un objeto material y así dibujar este objeto sobre el plano dos o la forma permanece abstracta es decir no define un objeto real sino que es una entidad totalmente abstracta estos seres puramente abstractos que como tales poseen su vida su influencia y su fuerza son el cuadro el círculo el triángulo el rombo el trapecio y otras innumerables formas que se hacen cada vez más complicadas y no tiene denominación matemática todas ellas tienen carta de ciudadanía en el reino abstracto entre estos dos extremos se halla el número infinito de las formas en las que existen ambos elementos en las que predominan unas veces la abstracta otras la material estas formas son actualmente el tesoro del que el artista toma los elementos para sus creaciones al artista no le bastan hoy las formas puramente abstractas que resultan demasiado imprecisas limitarse a un material exclusivamente impreciso significa renunciar a otras posibilidades excluir lo puramente humano y empobrecer sus medios de expresión por otro lado en el arte no existe la forma totalmente material no es posible reproducir exactamente una forma material quiera que no el artista depende de sus ojos de su mano que en este caso son más artísticas que su alma que no persiguen más que unos objetivos fotográficos el artista consciente sin embargo que no se contenta con registrar el objeto material intenta darle una expresión lo que antiguamente se llamaba idealizar más tarde estilizar y mañana se llamará de cualquier otra manera la imposibilidad y la inutilidad en el arte de copiar el objeto sin finalidad concreta y el afán de arrancar al objeto la expresión constituyen los puntos de partida desde los que el artista avanza hacia objetivos puramente artísticos es decir pictóricos alejándose del matiz literario del objeto este camino le conduce a la composición la composición puramente pictórica se plantea con respecto a la forma dos problemas uno la composición de todo el cuadro dos la creación de las diversas formas que se interrelacionan en diferentes combinaciones y se subordinan a la composición total de este modo en un cuadro diversos objetos reales o abstractos son subordinados a una forma grande y modificados de tal manera que encajan en ella y la creen en este caso cada forma individual conserva poca personalidad ya que sirve primordialmente a la creación de la gran forma composicional y ha de ser considerada principalmente como elemento de esta forma la forma individual está construida así y no de otra manera no porque lo exija su propio sonido interior independiente de la composición grande sino porque está llamada a servir de material de construcción de esa composición la solución del primer problema la composición de todo el cuadro constituye en este caso el objetivo principal paulatinamente el elemento abstracto que aún ayer se escondía tímidamente y era apenas visible tras afanes puramente materialistas pasa en el arte a un primer plano el desarrollo y finalmente el predominio del elemento extracto es natural porque cuanto más se hace retroceder la forma orgánica tanto más pasa a primer plano y gana en resonancia la forma abstracta pero como ya dijimos el elemento orgánico permanente posee un sonido interior propio que puede ser idéntico al sonido interno del segundo elemento el abstracto dentro de la misma forma combinación simple de los dos elementos o puede tener una naturaleza diferente combinación compleja y quizá necesariamente disarmónica en cualquier caso el elemento orgánico se hace oír dentro de la forma escogida aunque haya sido relegado por completo al fondo por eso la elección del objeto real es importante en el doble sonido acorde espiritual de los dos elementos constitutivos de la forma el orgánico puede apoyar al abstracto por no con o disonancia o por el contrario puede obstacalizarle el objeto puede formar un sonido meramente casual que sustituido por otro no produce un cambio esencial del sonido básico una serie de figuras humanas por ejemplo forman una composición romboide la analizamos intuitivamente y nos preguntamos ¿son absolutamente necesarias para la composición las figuras humanas o podrían sustituirse por otras formas orgánicas de modo que el sonido básico interior de la composición no se alterase? si la respuesta es afirmativa nos hallamos ante un caso en el que el sonido del objeto no apoya el sonido del elemento abstracto sino que le perjudica el sonido indiferente del objeto apaga el sonido del elemento abstracto y en efecto ese es el resultado no solo lógico sino también artístico en este caso habría que encontrar un objeto más acorde con el sonido interior abstracto acorde como consonancia o disonancia o simplemente dejar que la forma fuera totalmente abstracta recordaremos de nuevo el ejemplo del piano en lugar de los términos color y forma pondremos el término objeto todo objeto sin distinción ya sea creado por la naturaleza o por la mano del hombre es un ente con vida propia de la que brotan inevitablemente efectos el ser humano está constantemente expuesto a estas irradiaciones psicológicas cuyos efectos permanecen en el subconsciente o pasan a la conciencia el hombre puede librarse de ellos cerrándole su alma la naturaleza es decir la circunstancia exterior siempre cambiante del hombre hace vibrar constantemente las cuerdas del piano alma por medio de las teclas objetos estos efectos que a veces nos parecen caóticos constan de tres elementos el efecto cromático del objeto el efecto de su forma y el efecto del objeto mismo independiente de la forma y el color ahora pongamos en lugar de la naturaleza al artista que manda sobre estos tres elementos y llegaremos a la conclusión de que también en este caso es determinante el factor de la adecuación la elección del objeto elemento consonante en la armonía de las formas por lo tanto se debe basar únicamente en el principio del contacto adecuado con el alma humana entonces la elección del objeto también nace del principio de la necesidad interior cuanto más descubierto esté el elemento abstracto de la forma más primitivo y puro sonará así en una composición en la que el elemento físico es más o menos prescindible puede omitirse este más o menos y sustituirse por formas puramente abstractas o formas físicas totalmente traducidas al abstracto la intuición debe ser el único juez guía y armonizador de toda traducción o integración de la forma puramente abstracta mientras más se utiliza el artista las formas casi abstractas o abstractas más se familiariza con ellas y más se adentra en su terreno lo mismo le sucede guiado por el artista al espectador que va reuniendo conocimientos del lenguaje abstracto y acaba por dominarlo según la pregunta ¿no sería mejor renunciar por completo a lo figurativo desparramarlo a todos los vientos y desnudar por completo lo puramente abstracto? esta es la cuestión que se impone naturalmente y que al exponer la consonancia de los dos elementos el figurativo y el abstracto nos conduce a la respuesta así como cada palabra pronunciada árbol cielo hombre provoca una vibración interior todo objeto representado en imagen provoca una vibración interior renunciar a esta posibilidad de provocar vibraciones significaría reducir el arsenal de los propios medios de expresión al menos esta es hoy la situación pero además de esta respuesta actual la cuestión que hemos planteado más arriba tiene otra la de que el arte siempre da todas las cuestiones que impliquen un deber el arte eternamente libre no conoce la obligación el arte huye ante ella como el día de la noche por lo que se refiere al segundo problema la creación de las diversas formas destinadas a la construcción de la composición total añadiremos que una forma determinada bajo condiciones idénticas suena siempre de la misma manera sucede sin embargo que las condiciones son siempre diferentes de lo cual se deducen dos conclusiones 1 el sonido ideal se modifica por asociación con otras formas 2 el sonido ideal se modifica incluso manteniéndose las mismas condiciones en la medida en que esta fijación es posible cuando la forma en cuestión sufre un cambio de dirección de estas conclusiones se deriva otra no hay nada absoluto la composición formal basada en esta relatividad depende a de la modificación del orden de las formas y b de la modificación de cada forma por sí misma cada forma es sensible como una nubecilla de humo el más mínimo e imperceptible cambio en cualquiera de sus partes la modifica esencialmente hasta tal punto que quizá sea más fácil lograr el mismo sonido a través de diferentes formas que expresarlo repitiendo la misma forma la repetición exacta no es posible mientras sólo captemos la totalidad de la composición la cuestión tiene una importancia más bien teórica pero cuando la gente adquiera por el uso de las formas casi abstractas y abstractas que no contengan una interpretación de lo significativo una sensibilidad más fina y más profunda la cuestión tendrá cada vez más importancia práctica por un lado aumentará las dificultades del arte pero al mismo tiempo aumentará cuantitativa y cualitativamente la riqueza de formas en los medios de expresión la cuestión de la reproducción figurativa desaparecerá por sí misma y será sustituida por otra mucho más artística hasta qué punto el sonido interno de determinada forma está velado o descubierto este cambio de punto de vista conducirá a su vez a un enriquecimiento mayor de los medios de expresión ya que lo misterioso constituye un poder enorme en el arte la combinación de lo velado y lo descubierto será una nueva posibilidad de leitmotiv en una composición de formas sin esta evolución la composición de formas sería imposible todo el que no capta el sonido interno de la forma de la física y especialmente de la abstracta considerará siempre arbitraria tal tipo de composición precisamente el movimiento aparentemente arbitrario de las formas sobre la superficie del cuadro puede parecer un juego gratuito con las formas también aquí rige el criterio y el principio que en todos los terrenos es lo único artístico y lo único esencial el principio de la necesidad interior por ejemplo cuando por razones artísticas deformamos un rostro o diferentes partes del cuerpo chocamos no sólo con la cuestión puramente pictórica sino también con la anatomía que obstaculiza la intención pictórica y le impone consideraciones de segundo orden en nuestro caso por el contrario todo lo secundario desaparece automáticamente y queda sólo lo esencial el objetivo artístico precisamente esta posibilidad de deformar las formas en apariencia arbitraria pero en realidad rigurosamente determinable es una fuente de infinitas creaciones puramente artísticas la elasticidad de las diversas formas su transformación interna orgánica su dirección dentro del cuadro movimiento el predominio del elemento corpóreo del elemento abstracto en cada forma por un lado y por el otro la ordenación de las formas que constituyen las formas grandes de los diversos grupos formales la combinación de las formas con los grupos formales que crean la forma grande de todo el cuadro después los principios de consonancia o disonancia de todos los elementos enumerados es decir el encuentro de formas la contención de una forma por otra el empuje la fuerza de arrastre y de disrupción de cada forma el tratamiento idéntico de grupos de formas la combinación de elementos velados con elementos expuestos la combinación de lo rítmico y de lo arrítmico en el mismo plan la combinación de las formas abstractas como formas puramente geométricas sencillas complejas y como formas geométricamente indeterminadas la combinación de los límites entre las formas más o menos marcada etcétera todos estos elementos crean la posibilidad de un contrapunto puramente gráfico y conducen a él ese es el contrapunto del arte blanco-negro mientras queda excluido el color el color que por sí mismo es un material de contrapunto y que encierra infinitas posibilidades creará en un enero del dibujo el gran contrapunto pictórico con el que también la pintura llegará a la composición y como arte verdaderamente puro se pondrá al servicio de lo divino a estas alturas vertiginosas la conduce siempre el mismo guía infalible el principio de la necesidad interior la necesidad interior nace de tres causas místicas y está constituido por tres necesidades místicas uno todo artista como creador ha de expresar lo que le es propio elemento de la personalidad dos todo artista como hijo de su época ha de expresar lo que le es propio a esa época elemento del estilo como valor interno constituido por el lenguaje de la época más el lenguaje de la nación mientras ésta exista como tal tres todo artista como servidor del arte ha de expresar lo que le es propio al arte en general elemento de lo pura y eternamente artístico que perviven todos los hombres pueblos y épocas se manifiesta en las obras de arte de cada artista de cada nación y de cada época y que como elemento principal del arte no conocen ni el espacio ni el tiempo vas a compenetrar en los dos primeros elementos con los ojos espirituales para que se nos haga patente el tercer elemento entonces comprenderemos que una columna toscamente labrada de un templo indio está animada por el mismo espíritu que cualquier obra viva moderna se ha hablado y se sigue hablando mucho del factor personalidad en el arte y de vez en cuando y con mayor frecuencia cada día se habla del estilo futuro aunque estas cuestiones son muy importantes vistas desde la perspectiva de los siglos y de los milenios pierden urgencia e importancia solo el tercer elemento de lo pura y eternamente artístico tiene vida eterna no pierde sino gana fuerza con el tiempo hoy una escultura egipcia seguramente nos conmueve más a nosotros que a sus contemporáneos las características vivas de la época y de la personalidad al mismo tiempo que mitigaban su fuerza la unían con lazos muy estrechos a los espectadores de su tiempo por otro lado cuanto más fuerte sea la participación de los dos primeros elementos en una obra de arte actual tanto más fácil será el acceso al alma de sus coetáneos y cuanto mayor sea la participación del tercer elemento en la obra actual tanto más se debilitarán los otros dos y será difícil su acceso al alma de los coetáneos por eso a veces tienen que pasar siglos hasta que el sonido del tercer elemento llegue al alma de los hombres el predominio del tercer elemento en una obra de arte es pues un signo de grandeza y de la grandeza del artista las tres necesidades místicas enumeradas son los tres elementos necesarios de la obra de arte y están fuertemente trabados es decir que se interpenetran expresando en cualquier época la unidad de la obra no obstante los dos primeros elementos se encierran los factores de tiempo y espacio que en el elemento de lo pura y eternamente artístico situado fuera del tiempo y el espacio forman un caparazón impenetrable el desarrollo artístico consiste en el proceso de diferenciación que destaca lo pura y eternamente artístico del elemento personalidad y del elemento estilo de época por lo tanto estos dos elementos no son fuerzas concomitantes solamente sino también freno el estilo personal y temporal creen cada época muchas formas concretas que a pesar de las grandes diferencias aparentes están emparentadas de una manera tan orgánica que se las puede considerar como una sola forma su sonido interior no es más que un sonido general los elementos personal y temporal son de naturaleza subjetiva cualquier época se quiere reflejar por sí misma expresar su vida artísticamente el artista a su vez quiere expresarse y elige solo las formas que le son espiritualmente afines poco a poco se va formando el estilo de la época es decir una determinada forma exterior y subjetiva lo pura y eternamente artístico por el contrario es el elemento objetivo que se hace comprensible con ayuda del elemento subjetivo la ineludible voluntad de expresión del objetivo es la fuerza que aquí llamamos necesidad interior y que hoy pide una forma general y mañana otra esta voluntad de expresión es la incansable y constante palanca el resorte que impulsa constantemente hacia adelante el espíritu avanza y por eso las leyes internas de la armonía vigentes hoy mañana serán leyes externas que solo perdurarán en virtud de la necesidad que se ha hecho externa está claro que la fuerza espiritual interna del arte utiliza la forma actual solo como peldaño para llegar a otros en pocas palabras el efecto de la necesidad interior y en consecuencia la evolución del arte son una expresión progresiva de lo eterno objetivo en lo temporal subjetivo por ejemplo la forma que se reconoce hoy es una conquista de la necesidad interior de ayer que se ha estacionado en una cierta etapa de la liberación de la libertad esta libertad de hoy se consiguió a través de la lucha y como siempre a muchos les parece la última palabra uno de los postulados de esta libertad limitada es que el artista puede utilizar cualquier forma para expresarse siempre que permanezca sobre el terreno de las formas tomadas de la naturaleza pero este postulado es como todos los anteriores solo temporal es la expresión exterior es la expresión exterior actual es decir la necesidad exterior actual desde el punto de vista de la necesidad interior no se debe hacer esta limitación y el artista se puede situar sobre la base interior actual desprovista de la limitación exterior actual y que podríamos formular así el artista puede utilizar cualquier forma para expresarse así vemos por fin y esto tiene una importancia enorme para todas las épocas y especialmente para la nuestra que lo personal el estilo y también accesoriamente lo nacional no se consiguen intencionadamente ni tienen tampoco la importancia que hoy se les atribuye y se ve que la afinidad general de las obras que no se debilita con los siglos sino que se potencia más y más no radica en el exterior en lo externo sino en la raíz de las raíces en el contenido místico del arte la sumisión a la escuela la búsqueda de la línea general la exigencia en una obra de principios y de medio de expresión propios de la época conducen por falsos derroteros y necesariamente a la confusión la oscuridad y el enmudecimiento el artista debe ser ciego a las formas reconocidas o no reconocidas sordo a las enseñanzas y los deseos de su tiempo sus ojos abiertos deben mirar hacia su vida interior y su oído prestar siempre atención a la necesidad interior entonces sabrá utilizar con la misma facilidad los medios permitidos y los prohibidos ese es el único camino para expresar la necesidad mística todos los medios son sagrados y son interiormente necesarios todos los medios son sacrílegos si no brotan de la fuente de la necesidad interior por otro lado aunque hoy se teorice hasta el infinito sobre este tema la teoría es prematura en el detalle en el arte la teoría nunca va por delante y arrastra atrás de sí a la praxis sino que sucede lo contrario en el arte todo es cuestión de intuición especialmente en los comienzos lo artísticamente verdadero solo se alcanza por la intuición especialmente al iniciarse un camino aunque cuando la construcción general se puede lograr mediante la teoría pura el elemento que constituye la verdadera esencia de la creación nunca se crea ni se encuentra a través de la teoría es la intuición quien da vida a la creación el arte actúa sobre la sensibilidad y por lo tanto solo puede actuar a través de la sensibilidad el cálculo matemático y la especulación deductiva aunque se basen en medidas seguras y pesos exactos nunca producirán resultados artísticos no se pueden formular matemáticamente esas medidas ni se encuentran esos pesos las medidas y las balanzas no están fuera sino dentro del artista y constituyen lo que podríamos llamar su sentido del límite su tacto artístico cualidades con las que el artista nace que se potencian hasta la revelación genial gracias al entusiasmo en este sentido hay que entender también la posibilidad del bajo continuo en la pintura ya presagiado por Goet de momento solo intuimos una gramática pictórica de este tipo cuando se realice se basará no tanto en las leyes físicas como se ha intentado y se vuelve a intentar cubismo sino en las leyes de la necesidad interior que podemos calificar de anímicas vemos pues que en el fondo de cada pequeño problema y en el fondo del mayor problema de la pintura se halla siempre el factor interior el camino sobre el que nos movemos actualmente y que constituye la mayor felicidad de nuestra época es el camino sobre el que nos despojaremos de lo externo para oponerle su contrario la necesidad interior el espíritu como el cuerpo se fortalece y desarrolla con el ejercicio el cuerpo abandonado se debilita y acaba impotente lo mismo le sucede al espíritu la intuición con la que nace el artista es el talento evangélico que no debe enterrar el artista que no utiliza sus dotes es un esclavo perezoso por lo tanto es necesario y en ningún caso nocivo que el artista conozca el punto de partida de estos ejercicios este consiste en la ponderación del valor interno del material sobre la balanza objetiva es decir el análisis en nuestro caso del color que tiene que actuar sobre todas las personas no es necesario sumergirse en profundas y matizadas complejidades del color sino simplemente en dar una definición elemental de los colores simples primeramente tomamos los colores aislados y los dejamos actuar sobre nosotros utilizando un esquema muy simple y planteando la cuestión de la forma más sencilla posible las dos grandes secciones que llaman inmediatamente la atención son 1. calor y frío del color 2. claridad y oscuridad del color de este modo cada color posee cuatro tonos clave 1. caliente que puede ser claro o oscuro y bienes 2. frío que puede ser claro o oscuro el calor o el frío de un color están determinados en líneas generales por su tendencia hacia el amarillo o el azul esta distinción se produce sobre un mismo plano manteniendo el color su tono básico aunque con un mayor o menor acento inmaterial o material se trata de un movimiento horizontal en dirección hacia el espectador cuando el color es caliente en dirección opuesta cuando es frío los colores que provocan el movimiento horizontal y otro color son determinados a su vez por ese mismo movimiento al tiempo que poseen otro movimiento que los diferencia decisivamente en el efecto interior de este modo constituyen la primera gran antinomia dentro del valor interior la tendencia de un color al frío o al calor tiene una importancia interior enorme la segruncunda gran antinomia se basa en la diferencia entre blanco y negro es decir los colores que produce en la otra pareja de tonos clave la tendencia del color a la claridad o a la oscuridad también aquí se produce el movimiento de acercamiento o alejamiento respecto del espectador pero no en forma dinámica sino en forma estática el segundo movimiento del amarillo y del azul que contribuye a la primera gran antinomia es excéntrico y concéntrico si describimos dos círculos del mismo tamaño y rellenamos uno de amarillo y el otro de azul notaremos pronto que el amarillo irradia a fuerza adquiere movimiento desde su centro y se aproxima casi perceptiblemente al espectador el azul por el contrario desarrolla un movimiento concéntrico como un caracol que se esconde en su concha que se aleja del espectador el primer círculo incide sobre el ojo el segundo lo absorbe el efecto descrito se intensifica al añadir la diferencia de claro y oscuro el efecto del amarillo aumenta al aclararlo es decir cuando se le añade blanco y el efecto del azul se potencia al oscurecerlo mezcla con negro esto tiene aún mayor importancia si notamos que el amarillo tiende de tal modo a la claridad al blanco que prácticamente no existe un amarillo oscuro existe pues un profundo parentesco físico entre el amarillo y el blanco como también entre el azul y el negro ya que el azul puede ser tan profundo que parezca negro aparte de este parentesco físico existe un parentesco moral que separa profundamente en su valor interno las dos parejas de color amarillo y blanco por un lado azul y negro por el otro y que aún estrechamente a los dos miembros de cada pareja más adelante hablaremos de la relación blanco y negro cuando intentamos enfriar el amarillo color cálido por experiencia surge el tono verdoso y el color pierde movimiento tanto horizontal como excéntrico al mismo tiempo adquiere un carácter enfermizo y abstraído como un ser humano lleno de empuje y energía que por circunstancias externas viera frenado su empuje y su energía el azul con su movimiento opuesto frena al amarillo si añadimos más azul ambos movimientos antagónicos se anulan mutuamente y genera inmovilidad y quietud surge el verde lo mismo sucede con el blanco cuando se mezcla con el negro el color pierde su consistencia y aparece el gris que en su valor moral se asemeja al verde en el verde sin embargo se esconden el amarillo y el azul como fuerzas paralizadas que pueden volver a la acción el verde posee una vitalidad que falta por completo en el gris y falta porque el gris se compone de colores que no tienen fuerza activa dinámica sino que por un lado están constituidos por resistencia inmóvil y por el otro por inmovilidad incapaz de oponer resistencia como un muro infinitamente espeso que se pierde en el infinito o un pozo sin fondo como los colores que componen el verde son activos y dinámicos podemos establecer teóricamente según el carácter del movimiento su efecto espiritual también por vía experimental dejando que los colores actúen sobre nuestros sentidos obtendremos el mismo resultado en efecto el primer movimiento del amarillo el impulso hacia el espectador que puede intensificarse hasta la agresividad y el segundo movimiento que salta los límites y expande fuerza en torno suyo se asemejan a las cualidades de toda fuerza material que se lanza inconscientemente sobre un objeto y se derrama hacia todas partes el amarillo contemplado directamente en cualquier forma geométrica inquieta al espectador le molesta le excita y descubre el matiz de violencia expresado en el color que actúa descarada e insistentemente sobre su sensibilidad esta característica del amarillo que tiende siempre a los tonos más claros puede acentuarse hasta un grado de fuerza y estridencia insoportable para el ojo y el alma así potenciado el amarillo suena como una trompeta tocada con toda la fuerza o un tono de clarín el amarillo es un color típicamente terrestre que no tiene gran profundidad enfriado con azul adquiere como dijimos un tono enfermizo comparado con el estado de ánimo de un hombre podría corresponder a la representación cromática de la locura no de la melancolía o de la hipocondría sino de la locura furiosa la rabia ciega el delirio el enfermo ataca a los hombres destruye todo y lanza sus fuerzas físicas por doquier gastándolas sin meta ni límite hasta agotarse también se parece al derroche salvaje de las últimas fuerzas estivales en la hojarasca otoñal a la que falta el tranquilizador azul perdido en el cielo aparecen colores de una fuerza desenfrenada desprovista de toda capacidad profundizadora esta se halla por el contrario en el azul teóricamente en sus movimientos físicos A alejándose del espectador y B concentrándose en sí mismo y también en su actuación directa sobre el alma en cualquier forma geométrica la tendencia del azul hacia la profundidad es tan grande que precisamente los tonos profundos adquieren mayor intensidad y fuerza interior cuanto más profundo es el azul más poderosa es su atracción sobre el hombre la llamada infinita que despierta en él su deseo de pureza e inmaterialidad el azul es el color del cielo así como nos lo imaginamos cuando oímos la palabra cielo el azul es el color típicamente celeste que desarrolla profundamente el elemento de quietud al sumergirse en el negro toma un matiz de tristeza inhumana se hunde en la gravedad que no tiene ni puede tener fin al pasar a la claridad poco adecuada para él el azul se hace indiferente con el cielo alto y claro cuanto más claro tanto más insonoro hasta convertirse en quietud silenciosa blanca representado musicalmente el azul claro correspondería a una flauta el oscuro a un violonchelo y el más oscuro a los maravillosos tonos del contrabajo el sonido del azul en una forma profunda y solemne se puede comparar al del órgano el amarillo se vuelve con facilidad agudo y no puede descender a gran profundidad el azul se vuelve difícilmente agudo y no puede ascender a gran altura el equilibrio ideal en la mezcla de estos dos colores diametralmente opuestos está en el verde los movimientos horizontales se anulan mutuamente así como se anulan los movimientos concéntricos y excéntricos surge la calma esa es la consecuencia lógica que teóricamente es fácil de obtener el objeto directo sobre los ojos y a través de ellos sobre el alma obtiene el mismo resultado el hecho es conocido no solo por los médicos especialmente los oftalmólogos el verde absoluto es el color más tranquilo que existe no se mueve en ninguna dirección no tiene ningún matiz ya sea de alegría tristeza o pasión no pide nada no llama a nadie la ausencia constante de movimiento es una cualidad que actúa benéficamente sobre los hombres y las almas cansadas pero al cabo de un tiempo de descanso puede resultar aburrida los cuadros pintados en armonía verde confirman esta afirmación del mismo modo que en un cuadro en tonos amarillos irradia calor espiritual y otro en tonos azules parece irradiar frío es decir efecto activo ya que el hombre como elemento del universo está creado para el movimiento constante quizás eterno el verde irradia aburrimiento efecto pasivo la pasividad es la cualidad más característica del verde absoluto matizada por una especie de saturación y autocomplacencia el verde absoluto es en el campo de los colores lo que en el social es la burguesía un elemento inmóvil satisfecho ilimitado en todos los sentidos el verde es como una vaca gorda sana e inmóvil que rumiando contempla el mundo con ojos adormilados y bobos el verde es el color clave del verano cuando la naturaleza ha dejado atrás su turbulenta adolescencia la primavera y se sumerge en una calma satisfecha cuando el verde absoluto pierde su equilibrio asciende al amarillo y cobra vida juventud y alegría a través de la mezcla de amarillo ha encontrado en juego una fuerza activa al descender a la profundidad por predominio del azul el verde adquiere otro matiz se hace grave y pensativo también aquí entra un elemento activo pero de carácter completamente diferente en el paso de la claridad a la oscuridad el verde conserva su carácter original de indiferencia y calma resaltando en la claridad el primer rasgo y en la oscuridad el segundo como es natural ya que la transformación se logra por el blanco y el negro musicalmente yo describiría el verde absoluto por medio de tonos tranquilos alargados y semiprofundos de violín el blanco y el negro han sido definidos ya en líneas generales en una caracterización más matizada el blanco que a veces se considera un no color gracias sobre todo a los impresionistas que no ven el blanco en la naturaleza es el símbolo de un mundo donde han desaparecido todos los colores como cualidades y sustancias materiales ese mundo está tan por encima de nosotros que no nos alcanza ninguno de sus sonidos de allí nos viene un gran silencio que representado materialmente parece un muro frío infrancreable indestructible e infinito por eso el blanco actúa sobre nuestra alma como un gran silencio absoluto interiormente suena como un no sonido que puede equipararse a determinadas pausas musicales que solo interrumpen temporalmente el curso de una frase de un contenido sin constituir el cierre definitivo de un proceso es un silencio que no está muerto sino por el contrario lleno de posibilidades el blanco suena como un silencio que de pronto se puede comprender es la nada juvenil o mejor dicho la nada anterior al comienzo al nacimiento quizá la tierra sonaba así en los tiempos blancos de la era glacial el negro suena interiormente como la nada sin posibilidades como la nada muerta después de apagarse el sol como un silencio eterno sin futuro y sin esperanza musicalmente es una pausa completa y definitiva detrás de la que comienza otro mundo porque lo que esta pausa cierra está terminado y realizado para siempre el círculo está cerrado el negro es algo apagado como una hoguera quemada algo inmóvil como un cadáver insensible a los acontecimientos e indiferente es como el silencio del cuerpo tras la muerte el final de la vida exteriormente es el color más insonoro sobre el que cualquier color incluso el de resonancia más débil suena con fuerza y precisión no como sucede con el blanco sobre el que todos los colores pierden sonido y a veces se disuelven dejando un tono débil sin fuerza no en vano el blanco es el color de la alegría pura y de la pureza inmaculada y el negro el color de la más profunda tristeza y símbolo de la muerte el equilibrio de estos dos colores creado por mezcla da como resultado el gris un color de tal composición no posee naturalmente ni sonido externo ni movimiento el gris es insonoro e inmóvil su inmovilidad sin embargo es diferente a la calma del verde que se halla entre dos colores activos y es su resultado por eso el gris es la inmovilidad desconsolada cuanto más oscuro es el gris tanto más predomina la desesperanza y se acentúa la asfixia al aclararlo el color respira y adquiere un cierto elemento de esperanza recóndita un gris como este aparece al mezclar ópticamente el verde y el rojo mezcla de pasividad satisfecha y de poderoso fuego activo el rojo tal como se imagina como color ilimitado y cálido tiene el efecto interior de un color vivo vital e inquieto pero no posee el carácter ligero del amarillo desbordante sino una nota fuerte de gran potencia y tenacidad este ardor brioso esencialmente centrado en sí mismo y poco extravertido es un signo de madurez viril en la realidad este rojo ideal admite grandes transformaciones derivaciones y diferencias el rojo es muy rico y diverso en su forma material imagínese qué gama rojo saturno rojo cinabrio rojo inglés barniz de garanza en tonos claros y oscuros este color es capaz de parecer cálido ó frío sin por eso perder su tono fundamental el rojo cálido y claro rojo saturno tiene un cierto parecido con el amarillo medio en efecto contiene como pigmento bastante amarillo y da la sensación de fuerza energía impulso decisión alegría triunfo etc musicalmente recuerda el sonido de trompetas acompañadas de tubas sonido insistente irritante fuerte en un tono medio como el cinabrio el sentimiento potente del rojo gana en persistencia el color es como una pasión incandescente y constante una fuerza centrada en sí misma que no es fácil de vencer pero que no se apaga con el azul como el hierro incandescente con el agua este rojo no tolera el frío perdiendo con él su sonido y su sentido o mejor dicho el enfriamiento violento y trágico produce un tono que los pintores especialmente hoy evitan por sucio pero es un error la suciedad en forma material como representación material y como entidad material posee al igual que cualquier otra su propio sonido interior es pues tan injusto y unilateral pretender evitar la suciedad en la pintura actual como lo fue ayer el miedo al color puro no hay que olvidar que todos los medios que nacen de la necesidad interior son puros en este caso la suciedad externa es interiormente pura generalmente la pureza externa suele ser interiormente sucia comparados con el amarillo el rojo saturno y el rojo cinabrio tienen un carácter parecido aunque su impulso hacia el espectador sea mucho menor el rojo arde pero en sí mismo le falta casi por completo el carácter algo demente del amarillo quizá por eso sea preferido el amarillo la ornamentación primitiva y popular lo utiliza mucho también aparece muy a menudo en los trajes populares en los que resalta especialmente al aire libre como color complementario del verde aislado este rojo tiene un carácter principalmente material y muy activo poco propicio como el amarillo a profundidades únicamente dentro de un medio superior el rojo adquiere un sonido más profundo el oscurecimiento por medio del negro el negro es peligroso porque el negro muerto apaga el fuego y lo reduce a lo mínimo así surge el marrón color chato y duro capaz de poner de poco movimiento y en el que resuena el rojo como un bullir apenas perceptible a pesar de su sonido externamente flojo el marrón produce un sonido interior poderoso la utilización necesaria del marrón crea una belleza interior indescriptible la retardación el rojo cinabrio suena como la tuba y puede compararse con el redoble del tambor como todo color fundamentalmente frío el rojo frío por ejemplo el barniz de garanza puede ahondarse mucho especialmente con barniz su carácter varía considerablemente aumenta la sensación de brasa mientras que desaparece paulatinamente el elemento activo esto no llega a desaparecer por completo como por ejemplo en el verde oscuro sino que está latente como algo que se ha retirado pero está al acecho y es capaz de dar un salto salvaje en esto consiste precisamente la gran diferencia entre el rojo y el azul profundo el rojo conserva algo corpóreo también en esta variante recuerda a los apasionados tonos medios y bajos del violonchelo el rojo frío claro tiene mayor valor corpóreo puramente corpóreo y suena a pura alegría juvenil como una muchacha joven fresca y pura esta imagen se puede expresar musicalmente con los tonos altos claros y vibrantes del violín las mujeres jóvenes tienen una predilección por este color que solo se intensifica se intensifica al mezclarlo con blanco el rojo cálido intensificado por el amarillo afín produce el naranja por esta mezcla el movimiento concéntrico del rojo se convierte en movimiento de irradiación y se desparrama al entorno el rojo que juega un importante papel en el naranja le conserva un matiz grave se parece a una persona convencida de sus fuerzas y por eso despierta una sensación de salud su sonido es como el de una campana de iglesia llamando al ángelus o como un barítono potente o una viola interpretando un largo al igual que el naranja aparece cuando el rojo se acerca al espectador así surge el violeta al alejarse del rojo gracias al azul el violeta tiende a alejarse del espectador el rojo subyacente debe ser frío ya que el calor del rojo no se mezcla por ningún procedimiento con el frío del azul lo mismo sucede en el terreno espiritual el violeta es pues un rojo enfriado tanto en el sentido físico como en el psíquico por eso tiene algo de enfermizo apagado como escoria y triste no por casualidad se considera un color adecuado para vestidos de ancianas los chinos lo utilizan como color de luto el violeta se parece al sonido del corno inglés de la gaita y cuando es profundo a los tonos bajos de los instrumentos de madera por ejemplo alfagot los dos últimos colores descritos que resultan de la combinación de rojo con amarillo o azul tienen un equilibrio inestable al mezclar los colores observamos su tendencia a perder el equilibrio da la impresión de un equilibrista que continuamente debe tener cuidado y balancearse hacia los dos lados donde comienza el naranja y donde termina el amarillo y el rojo donde está el límite del violeta que le separa exactamente del rojo o el azul el naranja y el violeta constituyen la cuarta y última antinomia en el reino de los colores simples y primitivos desde un punto de vista físico son colores complementarios como los dos miembros de la tercera antinomia rojo y verde los seis colores que forman por parejas tres grandes antinomias configuran un gran círculo como una serpiente que se muerde la cola símbolo del infinito y de la eternidad a su izquierda y a su derecha se abren las dos grandes posibilidades de silencio la muerte y el nacimiento está claro que todas las definiciones que hemos dado de los colores simples son muy aproximadas y provisionales como también lo son los sentimientos que hemos citado para expresarlos alegría tristeza etcétera estos sentimientos no son más que estados materiales del alma los tonos de los colores al igual que los de la música son de naturaleza más matizada despiertan vibraciones anímicas mucho más finas que las que podamos expresar con palabras cada tono encontrará con el tiempo su expresión en la palabra material pero siempre quedará un residuo no expresado de ella que no constituye un rasgo accesorio del tono sino precisamente su esencia por eso las palabras son y serán siempre meros indicadores etiquetas externas de los colores la imposibilidad de sustituir la esencia del color por la palabra o por otro medio radica la posibilidad del arte monumental en este se realiza entre las múltiples y ricas combinaciones posibles una que se apoya precisamente en lo que acabamos de constatar en el arte monumental el mismo sonido interior puede expresar con ser diferentes artes en el mismo instante cada una además del sonido general expresará el suyo propio y dará una fuerza y una riqueza al sonido interior general que nunca se lograría con un solo arte no es difícil imaginar cuántas disarmonías en fuerza y profundidad iguales a la armonía y cuántas combinaciones serán posibles si predomina un arte determinado y si predomina la contradicción entre varias artes sobre el fondo de otros contrastes etcétera a menudo oímos que la posibilidad de sustituir un arte por otro por ejemplo por la palabra o la literatura rebatiría la necesidad de la diferencia entre las artes pero no sucede así como decíamos no es posible la repetición del mismo sonido por medio de artes diferentes y aunque fuera posible la repetición del mismo sonido tendría al menos exteriormente otro color suponiendo que tampoco fuera este el caso es decir que si la repetición del mismo sonido por medio de diversas artes realmente consiguiera cada vez el mismo sonido interno y externo con toda esa actitud la repetición tendría siempre un valor la repetición de los mismos sonidos su acumulación densifica la atmósfera espiritual necesaria para el desarrollo de los sentimientos también los de sustancias más sutil del mismo modo que determinados frutos exigen para madurar la atmósfera densa del invernadero el ser humano constituye un ejemplo aproximado la repetición de actos pensamientos y sentimientos acabar por impresionarle profundamente aunque no sea capaz de absorber intensamente acciones diversas como una tela densa las primeras gotas de lluvia pero la atmósfera espiritual no es sólo lo que se refleja en este ejemplo plástico espiritualmente es igual que el aire que puede también estar limpio cargado de diversos elementos no sólo las acciones que todos pueden observar y los pensamientos y sentimientos que se expresan exteriormente sino también las acciones escondidas que todos ignoran los pensamientos inarticulados los sentimientos no expresados es decir las acciones dentro del ser humano son elementos de la atmósfera espiritual suicidios asesinatos violencia pensamientos indignos y bajos odio enemistad egoísmo envidia patriotismo partidismo son entidades espirituales seres espirituales que crean la atmósfera por otro lado espíritu de sacrificio ayuda a pensamientos puros y excelsos amor altruismo generosidad humanidad justicia son también entes espirituales que experimentan a los primeros como el sol destruye que exterminan a los primeros como el sol destruye a los microbios y crea una atmósfera limpia la otra repetición más compleja es aquella en la que participan diferentes elementos de forma diferente en nuestro caso artes diferentes el arte monumental en el que se suman y realizan esta forma de repetición es aún más poderosa ya que las diversas naturalezas humanas reaccionan de diferente manera a cada medio sobre unas actúa la forma musical que en general y con muy pocas excepciones actúa sobre todas sobre otras la pictórica y sobre las demás la literatura etcétera a esto se añade que las fuerzas escondidas en las diversas artes son el fondo diferente de modo que intensifican en la misma persona el resultado por obtener aunque cada arte trabaje aisladamente por su cuenta sobre esta actividad casi indefinible de cada color aislado se armonizan diferentes valores cuadros y mobiliarios completos reciben un tono determinado escogido según imperativos artísticos la penetración de un tono cromático la fusión de dos colores vecinos por mezcla de ambos constituye a menudo la base sobre la que se erige la armonía cromática de lo que hemos dicho sobre el efecto de los colores y sobre nuestra época llena de preguntas intuiciones e hipótesis y en consecuencia de contradicciones recordemos las secciones del triángulo se deduce fácilmente que precisamente nuestra época admite con dificultad una armonización sobre la base de los diversos colores escucharemos las obras de Mozart con envidia y con simpatía llena de melancolía en el tumulto de nuestra vida interior serán una pausa agradable un consuelo y una esperanza pero las oiremos como sonidos de un tiempo diferente pasado en el fondo extraño nuestra armonía consiste en lucha de sonidos equilibrio perdido principios que caen redobles de tambor inesperados grandes preguntas impulsos aparentemente insensatos empuje desgarrado y nostalgia cadenas y lazos rotos que se entrelazan contradicciones y contrastes la composición que se apoya en esta armonía es una juxtaposición de formas cromáticas y gráficas independientes como tales que se sitúan fuera de la necesidad interior y forman en la vida común una totalidad llamada cuadro solo importan las partes aisladas todo lo demás incluso la conservación del elemento figurativo es secundario es sonido accesorio lógicamente este principio también influye sobre la combinación de colores según este principio de la antilógica se combinan colores que durante mucho tiempo fueron considerados disarmónicos así por ejemplo el rojo y azul colores que no tienen ningún punto de contacto físico pero que precisamente por su profunda oposición espiritual constituyen hoy una de las armonías más eficaces y más idóneas nuestra armonía descansa primordialmente sobre el principio del contraste que en todas las épocas ha sido el principio más grande del arte nuestro contraste sin embargo es interior y excluye todo apoyo considerado estorbo y superfluidad de otros principios armonizadores es curioso que precisamente la combinación de rojo y azul fuera una de las preferidas de los primitivos primitivos alemanes italianos etcétera y que se haya conservado en las formas artísticas que proceden directamente de aquella época por ejemplo el arte sacropopular muchas veces vemos en estas obras de arte pictórico y plástico a la virgen representada con vestido rojo y manto azul como si el artista quisiera simbolizar la gracia divina que envuelve al ser humano y cubre su humanidad con el manto de la divinidad de nuestra definición de la armonía se deduce que precisamente hoy la necesidad interior necesita un inmenso arsenal de medios de expresión las combinaciones permitidas y prohibidas el choque de los colores el predominio de un color sobre muchos o de muchos sobre uno el realce de un color por otro la delimitación de la mancha cromática la disolución uniforme y multiforme la retención de la mancha cromática que se disuelve por medio de límites gráficos el movimiento de la mancha que cruza esos límites la fusión la delimitación estricta etcétera inician una serie infinita de posibilidades puramente pictóricas cromáticas la renuncia a lo figurativo uno de los primeros pasos hacia el reino abstracto correspondió en el sentido gráfico plástico a la renuncia a la tercera dimensión es decir a contener el cuadro como pintura sobre una superficie se excluyó el modelaje y se acercó el objeto real al objeto abstracto lo que significó un progreso pero inmediatamente las posibilidades de la pintura quedaron reducidas a la superficie real del lienzo la pintura adquirió un matiz evidentemente material al mismo tiempo esa reducción trajo consigo una limitación de las posibilidades mismas el esfuerzo por liberarse de ese materialismo y esa limitación unido a la tendencia hacia la composición condujo naturalmente a prescindir de la superficie los artistas intentaron situar el cuadro sobre una superficie ideal que debían crear frente a la superficie material del lienzo la composición con triángulos planos condujo pues a la composición con triángulos plásticos tridimensionales es decir con pirámides lo que se llama cubismo pronto sin embargo se produjo también el efecto de la inercia que se concentró precisamente en esta forma y condujo al empobrecimiento de posibilidades resultado inevitable de la utilización externa de un principio nacido de la necesidad interior precisamente en este importante caso no hay que olvidar que existen otros medios para conservar la superficie material crear una superficie ideal y fijarla no solo como superficie plana sino también utilizarla como espacio tridimensional el grosor mayor o menor de una línea la situación de la forma sobre la superficie la intersección de una forma por otra son ejemplos suficientes de la extensión gráfica del espacio el color ofrece posibilidades parecidas utilizado idóneamente avanza o retrocede y convierte el cuadro en una entidad flotante lo que equivale a la extensión pictórica del espacio la fusión de ambas extensiones en armonía contraste constituye uno de los más ricos y poderosos elementos de la composición gráfico-pictórica de la definición de nuestra armonía actual se deduce que en nuestra época es más difícil que nunca crear una teoría completa y perfecta construir un bajo continuo pictórico los intentos conducirían en la praxis al mismo resultado en las ya citadas cucharitas de Leonardo da Vinci sin embargo sería prematuro afirmar que nunca existirán reglas fijas en la pintura ni principios como el contrapunto o que estos no conducirán más que al academicismo también la música tiene su gramática que como todo elemento vivo se transforma en grandes periodos al mismo tiempo que siempre se utiliza como apoyo como una especie de diccionario nuestra pintura se halla actualmente en un estado diferente su emancipación de la naturaleza está en los comienzos hasta ahora la utilización del color y la forma como agentes internos ha sido más bien inconsciente la subordinación de la composición a una forma geométrica ya aparece en el arte antiguo por ejemplo en los persas la construcción sobre una base puramente espiritual requiere un largo trabajo que se inicia casi a ciegas y a tientas es necesario que el pintor cultive no solo sus ojos sino también su alma para que esta prenda a sopesar el color con su propia balanza y actúe no solo como receptor de impresiones exteriores a veces también interiores sino como fuerzas determinante en el nacimiento de sus obras si hoy destruyéramos los lazos que nos unen a la naturaleza y nos dirigiéramos por la fuerza hacia la libertad contentándonos exclusivamente con la combinación de color puro y forma independiente crearíamos obras que parecerían una ornamentación geométrica o dicho de otra manera parecerían una corbata o una alfombra la belleza del color y de la forma no es a pesar de lo que afirman los estetas y los naturalistas que buscan principalmente belleza un objeto suficiente para el arte debido al desarrollo elemental de nuestra pintura tenemos poca capacidad para obtener una vivencia interior a través de una composición cromática y formal totalmente emancipada la vibración nerviosa existe indudablemente como frente a obras de artesanía pero se reduce al ámbito nervioso porque no despierta más que débiles vibraciones emocionales vibraciones del alma sin embargo si consideramos que el nuevo movimiento espiritual ha adquirido un ritmo francamente vertiginoso y que incluso el fundamento más sólido de la vida espiritual humana la ciencia positiva ha sido arrastrado hasta las mismas puertas de la disolución de la materia podemos afirmar que sólo nos separan unas pocas horas de la composición pura desde luego el ornamento no es una entidad sin vida por el contrario posee vida interior pero no comprendemos ornamentación antigua o que constituye un tumulto alógico un mundo donde los adultos y los embriones reciben el mismo trato y juegan iguales papeles socialmente donde seres con miembros arrancados se sitúan sobre un mismo plano de narices dedos y ombligos independientes esa es la confusión del calidoscopio determinada por la casualidad material y no por el espíritu a pesar de esta incomprensión e incapacidad de darse a entender el ornamento actúa sobre nosotros aunque de manera casual y sin objeto un ornamento oriental es diferente interiormente de un ornamento sueco africano o griego no sin razón se suele definir el dibujo de una tela estampada como alegre triste serio vivo etcétera los mismos adjetivos que suelen utilizar los músicos para determinar la interpretación de una pieza puede ser que el ornamento sugiera su tiempo a la propia naturaleza los modernos artistas de la artesanía buscan sus motivos en los campos y flores pero aún admitiendo que no ha sido utilizada otra fuente que la naturaleza en los mejores ornamentos las formas y los colores naturales no han sido utilizados de un modo puramente externo sino como símbolos que con el tiempo han adquirido un valor casi jeroglífico así se han hecho poco a poco e incomprensibles y hoy no sabemos descifrar su valor interno un dragón chino por ejemplo que conserva en su forma ornamental mucho de su origen corpóreo nos impresiona tampoco que podemos tolerarlo tranquilamente en comedores y dormitorios como toleramos un mantel de mesa bordado con margaritas quizás se desarrolle al final de los albores de nuestro tiempo una nueva ornamentación que seguramente no se basará en las formas geométricas hoy sin embargo en la fase a la que hemos llegado intentar crear por la fuerza esta ornamentación sería como intentar abrir el capullo a un cerrado de una flor todavía estamos estrechamente ligados a la naturaleza externa y tomamos de ella nuestras formas toda la cuestión está en cómo debemos hacerlo es decir hasta dónde puede ir nuestra libertad en la transformación de estas formas y con qué colores se pueden combinar la libertad puede ir hasta donde alcance la intuición del artista desde este punto de vista se comprende cuán necesario es el cultivo y el cuidado de esta intuición algunos ejemplos darán respuesta suficiente al segundo elemento de la cuestión el color rojo siempre excitante y cálido considerado aisladamente altera esencialmente su valor interior cuando deja de estar aislado en forma de sonido abstracto y se utiliza como elemento de una entidad combinándolo con una forma natural la suma del rojo con diferentes formas naturales provoca también diferentes efectos internos que parecen familiares gracias al efecto constante y generalmente aislado del rojo combinemos este rojo con cielo flor vestido rostro caballo árbol un cielo rojo nos conduce a una asociación con crepúsculo fuego etcétera el efecto es natural en este caso solemne amenazador ahora bien depende mucho de cómo han sido tratados los otros objetos combinados con el cielo rojo si se sitúan en un contexto causal provistos de colores posibles lo natural del cielo se acentuará si por el contrario los demás objetos se alejan de la naturaleza diluirán la impresión natural del cielo incluso la destruirán lo mismo sucederá al combinar el rojo con un rostro en el que el rojo pueda actuar como emoción de la figura pintada o como iluminación especial estos efectos solo los puede destruir una abstracción muy fuerte en los otros elementos del cuadro el rojo de un vestido es un caso diferente ya que un vestido puede tener cualquier color un rojo de este tipo funcionará con preferencia como necesidad pictórica porque podrá ser utilizado aisladamente sin asociación con objetos materiales no obstante hay un intercambio de efecto entre el rojo del vestido y la figura que lo lleva y viceversa si por ejemplo el cuadro tiene un tono triste que se concentra en la figura vestida de rojo por su situación dentro de la composición por su propio movimiento por la expresión del rostro la posición de las caderas el color del rostro etcétera el rojo del vestido acentuará como disonancia emocional la tristeza del cuadro y especialmente de la figura central un color distinto de efecto triste debilitaría el efecto al reducir el elemento dramático estamos de nuevo ante el ya citado principio de contraste el elemento dramático surge aquí al integrarse el rojo en la tonalidad de la composición triste ya que el rojo cuando está aislado por completo y por lo tanto se refleja en la superficie quieta del alma no infunde tristeza en circunstancias normales el efecto será diferente si utilizamos el mismo rojo para un árbol el tono básico del rojo permanece pero en todos los casos ya citados pero se añadirá el valor anímico del otoño ya que la palabra otoño es en sí misma una unidad como lo es todo concepto real abstracto espiritual y corpóreo el color se funde por completo con el objeto y crea un elemento de efecto aislado sin el subtono dramático que notamos antes en el empleo del rojo sobre el vestido otro caso bien distinto es el de un caballo rojo ya el sonido de estas palabras nos sitúa en una atmósfera diferente la imposibilidad natural de un caballo rojo exige un entorno igualmente artificial donde situarlo en caso contrario el efecto es el de una cosa ruidosa curiosa es decir un efecto superficial y no artístico o el de un cuento mal contado es decir de una cosa curiosa con fundamento pero no artística un paisaje normal naturalista personajes modelados y dibujados anatómicamente crearían en combinación con este caballo una disonancia que ningún sentimiento podría seguir y que sería imposible difundir en una unidad la definición de la armonía actual muestra cómo es y cómo puede interpretarse esta unidad es pues posible dividir un cuadro sumergirlo en contradicciones llevarlo a través de todo tipo de planos externos construirlo sobre toda clase de planos externos sin por ello alterar el plano interior los elementos de construcción del cuadro no radican en lo externo sino en la necesidad interior el espectador está demasiado acostumbrado a buscar la coherencia externa de las diversas partes del cuadro el periodo materialista ha producido en la vida y por lo tanto también en el arte un espectador incapaz de enfrentarse simplemente al cuadro y especialmente el llamado experto en arte en el que lo busca todo imitación de la naturaleza naturaleza a través del temperamento del artista es decir su temperamento ambiente pintura anatomía perspectiva ambiente externo etcétera todo menos la vida interior del cuadro y su efecto sobre la sensibilidad cegado cegado por los medios externos el ojo espiritual del espectador no busca el contenido que se manifiesta a través de esos medios cuando tenemos una conversación interesante con una persona intentamos bucear en su alma buscamos su rostro interior sus pensamientos y sentimientos y no pensamos que está utilizando palabras que constan de letras que estas no son más que sonidos que exigen la aspiración de aire por los pulmones parte atómica que producen una vibración por la expulsión del aire a través de ellos y la colocación especial de la lengua y los labios parte física y que finalmente llegan por el tímpano a nuestra conciencia parte psicológica y obtienen un efecto nervioso parte fisiológica etcétera sabemos que todas estas partes son completamente secundarias puramente accesorias en nuestra conversación que las utilizamos como medios externos necesarios y que lo esencial del diálogo es la comunicación de ideas y sentimientos la misma actitud habría que adoptar frente a la obra de arte y así conquistar el efecto directo y abstracto de dicha obra con el tiempo será posible hablar a través de medios puramente artísticos será innecesario tomar prestadas formas del mundo exterior para hablar interno hoy estas formas nos permiten reducir o acentuar el valor interno del color y la forma que empleamos la oposición como el traje rojo en la composición triste puede ser infinitamente fuerte pero se debe mantener sobre un mismo plano moral aun cuando exista este plano no se resuelve por completo el problema cromático de nuestro ejemplo los objetos no naturales y los colores que les corresponden pueden tener fácilmente el tono literario que hace de la composición un cuento este resultado sitúa al espectador en una atmósfera que por fantástica acepta ser sin objeción y en la que busca la anécdota y se insensibiliza frente al efecto puramente cromático en este caso el efecto interior directo y puro del color es imposible lo externo domina sobre lo interno al ser humano en general no le gustan las grandes profundidades y prefiere quedarse en la superficie porque le cuesta menos esfuerzo es cierto que no hay nada más profundo que la superficialidad pero esta profundidad es la de la ciénaga por otro lado ¿existe un arte que se tome tan a la ligera como el arte plástico? en todo caso el espectador cuando se cree en el país del cuento se inmuniza contra las vibraciones fuertes del alma y así el cuadro pierde su objetivo por lo tanto hay que encontrar una forma que excluya ese efecto de cuento y que no frene en absoluto el efecto puro del color para ello la forma el movimiento el color los objetos tomados de la naturaleza real y real no deben producir un efecto de relato externamente coherente cuenta por ejemplo menos motivación externa cuanta por ejemplo menos motivación externa tenga el movimiento más puro profundo e interior será su efecto un movimiento sencillo cuyo objetivo se desconoce tiene un efecto importante misterioso y solemne que dura mientras no se conoce su objetivo externo y práctico este actúa como un sonido puro un trabajo sencillo y colectivo la preparación para levantar un gran peso cuyo objetivo desconocemos nos resulta cargado de sentido misterioso dramático y emocionante nos paramos automáticamente como ante una visión o una vida de otro mundo hasta que de pronto se rompe el encanto y surge de golpe la explicación práctica que descubre el misterio trajín y sus razones en el movimiento sencillo no motivado exteriormente yace un tesoro de infinitas posibilidades estos casos se producen fácilmente cuando paseamos entregados a pensamientos abstractos que nos sacan de la rutina cotidiana y práctica pero en el momento en que recordamos que en nuestras calles no puede pasar nada misterioso desaparece automáticamente el interés que sentíamos por el movimiento su sentido práctico borra su sentido abstracto sobre este principio debería y de hecho se hace construirse la nueva danza que es el único medio para expresar toda la significación y todo el sentido interno del movimiento en el espacio y el tiempo parece que el origen de la danza es puramente sexual aún hoy perdura este elemento primitivo en las danzas populares la necesidad posterior de utilizar la danza como medio para el servicio religioso medio para la inspiración queda sobre el plano de la utilización práctica del movimiento paulatinamente la utilización práctica adquirió un matiz artístico que se fue desarrollando a través de los siglos y desembocó en el lenguaje del ballet este va perdiendo cada vez más su claridad y hoy resulta comprensible para muy pocos el lenguaje del ballet es además demasiado ingenuo para los tiempos que se avecinan sabe expresar únicamente sentimientos materiales amor, miedo, etc. y se le debe sustituir por otro capaz de provocar vibraciones anímicas más sutiles por estas razones los reformadores actuales de la danza han vuelto los ojos a formas pasadas en busca de ayuda así ha surgido el lazo de Isadora Duncan que Isadora Duncan ha establecido entre la danza griega y la danza futura las razones son las mismas que han impulsado a los pintores a buscar ayuda en los primitivos naturalmente esta fase tanto en la danza como en la pintura es de transición nos hallamos ante la necesidad de crear la nueva danza la danza del futuro la misma ley de la utilización incondicional del sentido interno del movimiento como elemento clave de la danza actuará también aquí y nos conducirá a la meta también en este caso hay que lanzar por la borda la belleza convencional del movimiento y declarar innecesaria y molesta la anécdota natural la narración igual elemento literario así como no existe el sonido feo y la disonancia externa en la música y la pintura y en estas artes cualquier sonido y combinación de sonidos es bello igual a idóneo cuando brota de la necesidad interior en la danza se valorará pronto el valor interno de cada movimiento y la belleza interior sustituirá al exterior los movimientos feos que de pronto son bellos irradian inmediatamente una fuerza inusitada y vital en ese momento comienza la danza del futuro la danza futura que situamos a la altura de la música y la pintura contemporánea será capaz de realizar automáticamente como tercer elemento la composición escénica que será la primera obra del arte monumental la composición escénica constará de tres elementos a movimiento musical b movimiento pictórico c danza por lo que dije anteriormente sobre la composición puramente pictórica se deduce fácilmente lo que quiero decir con el efecto triple del movimiento interno igual a composición escénica del mismo modo que los dos elementos principales de la pintura las formas gráficas y pictórica tienen una vida independiente y hablan a través de medios propios y exclusivos y del mismo modo que la composición pictórica surge de la combinación de estos elementos y de todas sus cualidades y posibilidades así surgirá la composición en la escena con la colaboración de los tres movimientos citados el intento de Kierabin citado antes potenciar el efecto del tono musical con el efecto del tono cromático correspondiente es naturalmente un intento elemental que aprovecha sólo una posibilidad además de la consonancia de dos elementos de la composición escénica y después de los tres mencionados se puede utilizar la contraposición de los elementos el efecto alternante la independencia externa de cada uno etcétera Arnold Schoenberg ha utilizado precisamente el último de estos recursos en sus cuartetos aquí vemos claramente la fuerza y la significación que adquiere la consonancia interior cuando se utiliza la exterior para este sentido imaginemos un nuevo mundo con los tres poderosos elementos puestos al servicio de un objetivo artístico me veo obligado a renunciar al desarrollo ulterior de este tema tan importante el lector deberá aplicar a este el principio que hemos dado para la pintura y ante sus ojos espirituales surgirá el sueño feliz de la escena futura por los caminos tortuosos del nuevo reino que conducen a través de negras selvas encima de abismos inconmensurables hacia alturas heladas el pionero será conducido con mano firme por el mismo guía el principio de la necesidad interior los ejemplos analizados anteriormente sobre la utilización de un color la necesidad y la significación del empleo de formas naturales en combinación con el color como sonido indican a dónde está el camino que conduce a la pintura b cómo y según qué principio general ha de iniciarse el camino lleva por dos campos que hoy son dos peligros a la derecha está la utilización abstracta y emancipada del color en forma geométrica ornamentación a la izquierda la utilización más real casi paralizada por las formas externas del color en forma corpórea fantasía al mismo tiempo y quizás solo en nuestra época existe la posibilidad de avanzar hacia el límite derecho o hacia el izquierdo y traspasarlos detrás de ellos aquí abandono mi camino de la esquematización y a la derecha la pura abstracción es decir la abstracción que supera la de la forma geométrica y a la izquierda el puro realismo es decir la fantasía superior fantasía en materia dura entre ambos extremos libertad sin límites profundidad amplitud riqueza de posibilidades y más allá campos de abstracción pura y realismo todo está hoy al servicio del artista por circunstancias especiales hoy vivimos una libertad solo posible en el comienzo de una gran época al mismo tiempo esta misma libertad es una de las más grandes no libertades ya que todas estas posibilidades nacen entre en y detrás de los límites de una sola e idéntica raíz de la llamada categórica de la llamada categórica de la necesidad interior que el arte está por encima de la naturaleza no es un pensamiento nuevo los nuevos principios no caen nunca del cielo y siempre se hallan en un contexto causal con el pasado y el futuro lo que nos importa saber es dónde se haya hoy este principio y a dónde podemos llegar mañana con su ayuda hay que subrayar que este principio no se debe llevar a la práctica con violencia cuando el artista afine su alma con este diapasón sus obras tendrán automáticamente ese tono determinado la emancipación creciente de nuestros días florece sobre el terreno de la necesidad interior que como ya dijimos es la fuerza espiritual del objetivo en el arte el objetivo del arte intenta manifestarse hoy con una tensión especialmente fuerte las formas temporales se sueltan para que se manifieste con más claridad el objetivo las formas naturales imponen límites que en muchos casos obstaculizan esa manifestación ahora se aparta y se utiliza un hueco para lo objetivo de la forma construcción para la composición así se explica la tendencia muy clara actualmente hacia el descubrimiento de las formas constructivas de la época el cubismo como una de las formas de transición muestra como a menudo las formas naturales han de ser subordinadas por la fuerza de los fines constructivos y también como estas formas crean obstáculos innecesarios hoy en general se emplea una construcción desnuda que aparentemente constituye la única posibilidad de expresar los objetivos de la forma pero si recordamos cómo hemos definido la armonía actual en este libro reconoceremos también el espíritu del tiempo en el campo de la construcción no una construcción geométrica clara que salta a la vista y es la más rica en posibilidades es decir la más expresiva sino una construcción latente que brota imperceptiblemente del cuadro y está destinada más al alma que al ojo esta construcción latente puede consistir en formas casualmente creadas sobre el lienzo sin coherencia aparente la ausencia externa de coherencia es en este caso su presencia interior la impresión externa es aquí cohesión interna y esto se refiere tanto a la forma gráfica como a la pictórica el futuro de la armonía pictórica está precisamente aquí las formas ordenadas arbitrariamente tienen en el fondo una relación profunda y precisa entre sí que se puede expresar en forma matemática aunque en este caso quizá se opere más con números irregulares que con números regulares en todo arte la última expresión abstracta es el número lógicamente este elemento objetivo exige la ayuda y la necesaria colaboración de la razón y la conciencia conocimientos objetivos bajo continuo pictórico el elemento objetivo permitirá a la obra de hoy decir en el futuro yo soy en lugar de yo fui capítulo 8 la obra de arte y el artista la verdadera obra de arte nace misteriosamente del artista por vía mística separada de él adquiere vida propia se convierte en una personalidad un sujeto independiente que respira individualmente y que tiene una vida material real no es pues un fenómeno indiferente y casual que permanezca indiferente en el mundo espiritual sino que posee como todo ente fuerzas activas y creativas la obra de arte vive y actúa colabora en la creación de la atmósfera espiritual desde este punto de vista interior únicamente puede discutirse si la obra es buena o mala cuando su forma es mala o demasiado débil es que la forma es mala o débil para producir vibraciones anímicas puras por otro lado un cuadro no es bueno porque sea exacto en sus valores los valores inevitables de los franceses o porque esté casi científicamente dividido en frío y calor sino porque tiene una vida interior total el buen dibujo es aquel que no puede alterarse en absoluto sin que se destruya su vida interior independientemente de que el dibujo contradiga a la anatomía a la botánica o a cualquier otra ciencia no se trata de que el artista contravenga una forma externa y por lo tanto casual sino de que el artista necesite o no esa forma tal como existe exteriormente del mismo modo se han de emplear los colores no porque existan o no con ese matiz de la naturaleza sino porque sean o no necesarios en ese tono para el cuadro en pocas palabras el artista no solo puede sino debe utilizar las formas según sea necesario para sus fines no son necesarias ni la anatomía u otras ciencias ni la negación del principio de estas sino la libertad sin trabas del artista para escoger sus medios esta necesidad es el derecho a la libertad absoluta que es un delito en el momento en que no descansa sobre la necesidad artísticamente el derecho a ella es el citado plano interior moral en toda la vida por lo tanto también en el arte un objetivo puro someterse sin objeto a los hechos científicos nunca es tan nocivo como negarlo sin sentido en el primer caso surge la imitación material útil para algunos fines específicos en el segundo resulta una mentira artística que como pecado que es tiene muchas y malas consecuencias el primer caso deja vacía la atmósfera moral la petrifica el segundo la envenena la pintura es un arte y el arte en su aspecto global no es una creación inútil de objetos que se deshacen en el vacío sino una fuerza útil que sirve al desarrollo y a la sensibilización del alma humana que apoya el movimiento del triángulo el arte es el lenguaje que habla al alma de cosas que son para ella el pan cotidiano que sólo puede recibir en esta forma cuando el arte se sustrae a esta obligación queda un hueco vacío ya que no existe ningún poder que sustituya al arte en todo momento en que el alma humana viva una vida más fuerte el arte revivirá ya que alma y arte están en relación de efecto y de perfección recíprocos en los periodos en los que las ideas materialistas el ateísmo y los afanes puramente prácticos que se derivan de ellos atontan al alma abandonada se opina que el arte puro no ha sido dado al hombre para fines especiales sino que es gratuito que el arte existe sólo para el arte el lazo que une el arte y el alma se queda medio anestesiado pronto sin embargo esta situación se venga el artista y el espectador que dialogan en el lenguaje del alma ya no se entiende y el último vuelve la espalda al primero o le mira como a un ilusionista cuya habilidad y capacidad de invención admira en primer lugar el artista ha de intentar transformar la situación reconociendo su deber frente al arte y frente a sí mismo y considerarse no como señor de la situación sino como servidor de los designios más altos cuyos deberes son precisos grandes y sagrados el artista se debe educar y ahondar en su propia alma cuidarla y desarrollarla para que su talento externo tenga algo que vestir y no sea como el guante perdido de una mano desconocida un simulacro de mano sin sentido y vacía el artista debe tener algo que decir porque su deber no es dominar la forma sino adecuarla a un contenido el artista no es un privilegiado de la vida no tiene derecho a vivir sin deberes está obligado a un trabajo pesado que a veces se convierte en su cruz ha de saber que cualquiera de sus actos sentimientos y pensamientos constituyen el frágil intocable pero fuerte material de sus obras y que por lo tanto no es libre en la vida sino solo en el arte el artista comparado con lo que con el que no lo es tiene tres responsabilidades a. ha de restituir el talento que le ha sido dado b. sus actos pensamientos y sentimientos como los de todos los hombres forman la atmósfera espiritual que aclaran o envenenan c. sus actos pensamientos y sentimientos son el material de sus creaciones que contribuyen a su vez a la atmósfera espiritual no es rey como le llamó San Peladam en el sentido de que posee gran poder sino de que su obligación también es muy grande si el artista es sacerdote de la belleza ésta se debe buscar según el principio del valor interior que ya vimos la belleza solo se puede medir por el rasero de la grandeza y de la necesidad interior que hasta aquí tan buenos servicios nos ha prestado bello es lo que brota de la necesidad anímica interior bello es lo que es interiormente bello Mitterling uno de los paladines y uno de los primeros compositores anímicos del arte moderno que producirá el arte de mañana dice no hay nada sobre la tierra que tienda con tanta fuerza a la belleza y se embellezca con mayor facilidad que el alma por eso muy pocas almas resisten en la tierra a un alma que se entrega a la belleza esta característica del alma es el aceite con el que se hace posible el movimiento ascendente y progresivo del triángulo espiritual movimiento lento apenas perceptible a veces aparentemente estancado pero siempre constante e ininterrumpible que se hace posible que se hace posible que se hace posible